¡Esto comienza ya! 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 ¡Leon, eh! No es por nada! ¡Calamares, calamares! ¡Estamosson! ¡Es que lo de las pinturas es verdad que... No tenemos nada en pinturas, tío! No, pero te acuerdas que las tuvimos mirando. Y yo tenía una, ¿eh? Una negra, creo. Sí, si tenemos, a ver, las típicas, pero... La madera está a la derecha del... Es que nos hemos gastado todo en el barco. Yo tengo ahorrado, pero... Ah, claro. En cinturas no hay nada, tío. El único que se lo ha gastado he sido yo, ¿no? Entonces... De hecho, una de las razones que hicimos de hacer lo de Piratas del Caribe era ver si nos daban los skins de Piratas del Caribe para el barco. Sí, sí, es verdad. En la Perla Negra todavía nada. Claro, dijimos, a ver si nos dan lo del skin de la Perla Negra y se lo ponemos. Ah, que lo dan de verdad. Todo de coña. Pues... creemos que sí que lo dan. Creemos. A mí me dio el otro día un sable. Lo que no sé si era por tema del... Sí, eh. O que dio un sable por... Ojo, la misión, vamos. El 62%, va, va. Voy a llegar a la mesa puesta ahí. A barco cargado. Nos da tiempo de que respawne todo. De hecho, creo que ya ha respawneado, eh. Sí. Al lado del barco... ¡Ay, qué lejos está! ¿Cómo? ¿Cara cuánto respawnea todo? Cada hora me... La verdad es que el tiempo no lo sé, pero... Cada hora, me parece. Cada hora, me parece. O sea, respawnea ya. Claro. No... No, no cada hora que tú entras, sino... Ah. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, pero que le ha dado tiempo a limpiada la isla. Uff, aquí sí que no sé dónde están las cosas. Bajando la escalera a la izquierda. Bien, bien, bien. Sí. Y la derecha, la madera. Bajando al fondo. Y la comida, bajando a la derecha. Pero ya... Ya me ha cambiado todo la... Si ya en el otro me liaba... El Galear lo hemos contido tan poco que no sabemos dónde... Bueno. Una vez. Creo que fue. Yo la primera vez. No, no ha respondeado. Es que encontré un barril lleno. No, no. Sí, sí. Es que... Ah, que ya has estado tú por ahí. Dale, que te pego. Aquí, en este lado también hay. Quedaban ahí poca cosa. Sí, sí. Sí, sí. Confirmo que sí. ¿Qué voy a hacer? Directo del FIFA también. Dame el cable. Directo hacéis. Sí, estos hacen directo. Uy, madre mía. Tienen en la media de los espectadores. Uy, eh. Uy, eh. El a mí y yo a él. Ya son muertos. Que barco es el de seis. Ahora mismo no ha abierto el directo, vamos. Yo sí. Hace mucha clase. Hombre, el otro día pues... Sus televidentes quedarían... Se enojarían contigo porque no les permitiste ver el final. La verdad. Sí, la verdad. Sí, cortó el directo. Cagando leches. Lo vieron, lo revieron, es más que vieron. Solo vieron cómo nos hundían una vez y nos humillaban otra. Pero no vieron cómo nos hundían la segunda vez. En serio, una puñetera barca, tío. Una barca de uno, ¿vale? O sea, una barca de uno. Aquí detrás hay un montón de... de cosas. Eh... En el muelle de atrás. Claro, claro, por eso digo, porque a ver, el balandro puede ser de uno o de dos. Si es de dos, bueno, vale. Porque es más ágil y tal. Pero que un solo tío nos pegara la paliza que nos pegó dos veces... Tío, encima se reía el cabrón. ¡Nuvs! 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 Nos llamaba novatos, sí, sí. Nos llamaba... Nos llamó... Paquín no... Paquín no... Paquín no... Sí, sí. Es que a ver, sigo diciendo... Con un acento ruso... Sigo diciendo... La barca tiene mucha más maniobriabilidad que el otro tío. Eso está claro. A ver, a ver... A mí me estáis diciendo... Gira a la derecha, coño. Ya llevo media hora girando a la derecha. Lo que pasa es que el barco no gira porque va muy lento. Mirad con la galeona. Cabe la puta. Ahora tengo tres pasos y bajar el timón. A ver... Sí, sí. El trompo, el trompo. Quiero hacer el trompo. Sí, la derrame. Y las velas también, que podemos ir dos. Podemos dos y uno. Sí, sí. Nos podemos pasar de velocidad delante de él. El tío se quedó allí con el tiburón, allí quieto. Y él se encargó de nosotros entre él y el tiburón. A todo por saco. O sea, si a mí me cabreó mal tiburón... A ver, la verdad es que... A ver, supo jugar bien sus cartas. Porque nos metió en una zona en la que estaba el megalodón, ¿sabes? Para defenderse. Sí. ¿Y qué pasa? Que el megalodón, pues por alguna razón... Queda comida ahí. Se iba y nos iba solo a nosotros. A ver. Es que no sé si... La primera... El calello disparó a quien sea. Aquí hay madera. Ha impreso el Kraken a... Sí, pero él también le disparó, ¿eh? Yo creo que él nos disparó a nosotros solamente. Sí, pero una le dio. Yo creo que una le dio, ¿eh? Bien. Escúchate. No he esperado. Sí, pero... Bocados de Kraken. Cañonazo del otro. Bocados de Kraken. Y bueno, pero mira que le dimos pepinos y no hubo manera, chico. Sí, joder. Aquí hay comida, Gonzalo. En el chat, en Telegram, le dije que hubo una ráfaga. Entre él y yo, le dimos, con menos cuatro bales. Y... Y nada, tío. Seguía flotando tan tranquilo. Yo sé que cuando lo abordé, que con... Con la escopeta gorda esta, lo tiré del barco. No sé si murió y respawneó o no. Pero... Del barco lo tiré. Pero claro, después no tenía fuego, no tenía nada, pues... Cuando lo quemé con cuatro granados de fuego, el barco también lo apagó en cero. Sí, comprando. Sí, eso fue raro, eh. Porque, o sea... Tuviste que... Yo creo que tiraste las granadas al mismo sitio o algo. Porque si no, no es normal. A ver, yo sé que una vio en el camarote. Y otra en el medio. Y las otras dos ya no sé si... Una lo fallé. Y la tercera no sé si vio en el mismo punto. Pero el de cuatro que llevaba, las tres le di seguro. Bueno, ya os aviso. Mi ratón está diciendo basta, eh. El botón del medio y el de disparar está hecho una mierda. Nada, cógete un joystick. Y encima es inalámbrico. Con el joystick no se puede apuntar, tío. El cañón va despacio. Nada, nada, nada. Yo te digo que Gonzalo con el mando se cree que juega a juegos y no está jugando nada, tío. Jugando con un mando. A ver, no me mola que te traiga aquí y te unas al grupo que me critica, eh. ¿En qué momento no te he criticado yo por usar un puto mando? La verdad es que sí, tienes bien a razón. A ver, para los salsos rápidos el mando es muy cómodo. De hecho, dije yo que ya en el directo no lo he usado más y lo he chupado. Porque para los salsos directos es súper cómodo. Para eso pongo la botonera y ya está. Lo manejo como la detecta. Lo manejo como la detecta. Pero... Lo manejo como la detecta. Lo manejo como la detecta. Lo manejo como la detecta. Y el tema de... El batallar, el tema de eso sí, es verdad que el rato tiene mucha más... Sí, el rato, Miguel. Sí, pero tiene que estar cargando. ¿Qué tal vas, Hugo? Eh... 75. A ver, quizás porque estoy jugando mientras... Es que perder el tiempo también sin hacer nada... Me estoy haciendo nada. A mí, a mí, a las dos notas de una... Te ha vuelto a cortar. Se te corta a veces cuando hablas. ¿A mí? No, a Rafa. Es que no sé por qué, tío. Es el puñetero disparo, tío. Por usar el mando. ¿Qué tienes? Lo del automático. ¿El micrófono? Sí, que te salte cuando hablas. Sí, en automático. Yo no pulso para hablar. Claro. Cuando detecta un nivel tal, pues igual corta antes de tiempo. O sea, puedes tener lo que te detecte, que pulsas o que siempre está abierto. Sí, sí, yo lo tengo abierto. Lo tengo abierto. Pero no... Sí, pero... Eso sí. No hay nada. Es por actividad de bot. A ver, tengo un par de dos que no se puede... Ah, sí. Termina automáticamente la sensibilidad de entrada, ¿no? Sí, ya sí. Lo tengo automático, sí. Ese no lo pongas automático. Pues no. Pon la barra para abajo. Pero no me escucha ahí entonces, ¿no? Si la pones para abajo es que te detecta con más facilidad. ¿No? Claro, pero yo creo que se corta porque satura, ¿no? A ver... Bueno, ahora mismo lo dejan un 50%. De volumen me escucháis bien. Sí, sí. De volumen no ha cambiado. Vale. Esa barra solamente es para cuando te activa o te desactiva la detección. Te bajabas. ¿Qué es lo que pasa? No. Venga, voy a comprar las fuerzas de equipo, ¿era? No. ¿Cuándo comprabas tú lo de la skin de armas, Gonçal? Las armas, en la tienda de armas. Eh... Yo quiero nivel 50 en todo, tío. Para poder ir a la cueva esa de... De los VIPs. A comprar cosas ahí. Buah, nivel 50, pues... ¿Hacen cuánto o qué nivel era? Ahora cuesta un huevo subirte el nivel 25 con cualquiera, eh. ¿Y eso? Porque ahora el tema de las facciones la han cambiado un poco y... Si no llevas las banderas de cada personaje... Pues te cuesta un huevo subir esa facción ahora. Esa facción, sí. Ya no es como antes que la subía solo vendiendo cosas, ¿sabes? Ahora también sube, pero mucho más lento. Si quieres subir de una facción tienes que llevar la bandera. A ver, te subí y subí solo, pero la bandera te sube más rápido, claro. Claro, pero por ejemplo lo que te digo, que hasta nivel 20 o así te sube rápido. Pero ya a partir de nivel 20... Hostias, para subir un puto nivel. Pues aquí, Rafa, aquí es lo de los skins de las armas. ¿Ahí es? Ah, vale, ando, ando, mirándome a los dos. No, Rafa, yo te estoy pescando para que cocines. Porque lo tuyo a ver si aprendes. Siempre quemas la comida. No, Rafa. Efectivamente, sí. Igual sea que no tengo a nadie bloqueado. He tratado con candado. Que no usas mucho el trabu que has hecho. Sí, sí, sí. Lo tengo oscilado, tío. Problema, eh. Bastante. El de Kraken y Azabache está mal. Kraken y Azabache yo tengo algo, creo. No sé lo que. No sé si algo del barco. Al más caro, quizá. Puñetero pez, macho. Cánzate ya. Vale, ¿ahora cómo recogí el pez? Era tirando por los lados, ¿no? Recoger. Tirando hacia ti. Vale, pues creo que lo he vuelto a tirar. Escalador de Greenpeace, eh. ¿En serio he vuelto a tirar el puñetero pez? Pero con qué botón lo... Me cago en la leche. Voy a buscar bicho. Silencio. Uy, qué padre. Oye, ¿quién tiene el de Vigo? ¿Eh? ¿Quién era el de Vigo? Yo soy dorense. Ah, dorense. Pero Vigo cerca está, sí. Ah, vale. Pero haces toda la foto el otro día, ¿no? Sí. Sí, ese fue evidente, sí. Que reconocido el faro del... El faro del cable. O sea, y lo pronto estaban así, eh. Es que... Hugo va de... De veraneo a Vigo. Sí. Eh, bueno... Ah, bueno, no te he contado, pero mi padre se va a vivir ahí a principio del año. Anda, pues no, no me lo habías dicho. Pues en Vigo, en verano, está todo lleno de gente dionense. Vas por allí, por las playas, y parece que estás andando por la ciudad. Te encuentras con todos los conocidos. Hombre, si vas a Samil, sí. Y a Sansensio. Pero... Nosotros vamos al vago, normalmente. Ah. Está más vacío. El vago es la que tiene los arbolitos, ¿no? Eh... No, la siguiente es a Samil. ¿Sabes? La isla de Toraya. Sí. Ah, sí, es donde están los arbolitos. Yo sí, luego voy ahí porque... Yo necesito sombra. Si no me quemo. Bueno, si te vas para atrás. Sí, sí. Bueno, pues ya me he gastado. Pero habéis cogido hasta los bichos, tío. Os habéis llevado el bicho y todo, tío. ¿Y ahora le aquí cómo se pone? Ah, es como un alma, ¿no? Es como un alma. No, sí, eso es. Es como un alma, correcto. Vale, vale. Tengo aquí 100 monedas que me están quemando en el bolsillo. Podría... Tengo 225 de esas azules. Quería comprarme un casco del barco. Pero solo hay tres para comprar con esas mierda de monedas. Y no me gusta mucho ninguno de los tres. Dame una opinión. El de Wild Rose a lo mejor está guapo. Venía a echar unos... ¿Cuál, cuál? El que de Wild Rose. Tengo los cañones de Wild Rose. ¿Los cañones? A ver. Sí. Que son como con lazos rojos. Ah, no. Sí, ya sé cuáles son. No, nosotros tenemos los de... Tenemos los de... Eh, ¿cuál tenemos nosotros? Unos guapísimos. Tenemos los de cenizas olvidadas, nosotros. Pececito pica ya. ¿Dónde estás, Rafa? Por fin. Aquí abajo. La tuya. Ah, pues mira a ver los... Mira a ver los... Las pieles estas, los skins de barco. A ver... A ver... Lo de la pintura. Sí, lo de la pintura. ¿Puedo ser pescante a pico? ¿Sol hay este tipo de peces? ¿Sol hay este tipo de peces? Ah, no son de corazón de barco, claro. ¿Quién...? No son así. ¿Puedo ser así? Sí, el de Wild Rose. El que barata hueso es temerario... Ahora mira, es que me aparecen dos. Ah, vale, que para comprar, acá ya. A comprar. Sí, sí, sí. La roja esa que tenía le queda muy mal, tío. Queda muy fea. No me quiero gastar oro en esto, porque esas monedas no las voy a gastar. ¿Cuáles son de las moradas? Sí. Ahí está, sí. Las moradas. Entonces, hay tres para comprar debajo, que son el de Wild Rose, el quebranta huesos y el aristocrático. ¿Cuál le ves tú mejor? Al galeón. Por los colores... No sé... El Wild Rose. Pero... Es que... No sé. Yo tampoco sé, pues. Espérate, tío. Así... Si no tan... El tema este de las misiones de... Que podemos ir votándole que vaya contando la historia, ¿no? Siempre que se conecta... Sí, es verdad. Pero luego cuando conecte Hugo, no sé si seguiremos la historia. Ah. Bueno, si está el barco de cuatro, ¿no? Sí. Y como botón, sí. Sí. Solamente lo ando, ¿no? Ya, pero le tendrá que dar los libros y eso, ¿no? Si no, a lo mejor no se los da. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder, pues el aristocrático tiene buena pinta, ¿eh? No sé. No sé. Un blanchito por arriba. Vale, es con la E. Es que es musoso, ¿no? Tío, gastarte 100 monedas para eso, ¿no? Es que no me mola nada el skin que tenemos ahora, tío. Tío, tengo la caña con el pez y no funciona con la E, ¿eh? Sí, así me gusta esta. Así, por lo menos. A ver, he puesto la negra entera, ¿la has visto? Tío, ¿no? Ah, sí, viene a ver. Tío, a ver qué iba a poner yo. Hello? Ese, ese es el que iba a poner yo. El que lo tenía en negro. Claro, pero no sé, tío. Mira, tío, para salir del paso... Tío, de las tres que hay ahí, para gastarme 100 monedas azules no me gusta ninguna. ¿Cómo? Gonzalo, ¿cómo lo recojo? Ni idea, a ver, espera. No sé si no que te lo pueda recoger yo. Espera, espera, ¿eh? Recoger. Ya está. Ah, pero a mí no me dejaba recogerlo. Coño, porque te lo tendría que recoger otro, ¿no? No. No, es que no me aparece botón ninguno para recoger. Vale, a ver, Rafa, te lo dejo en la sartén, ¿eh? Allá tú. Ahora no hay prisa, a ver si no lo quemas. ¿Dónde hay cebo? En ningún lado, ¿no? Sí, hombre, había... Sí, en los barriles había en todo. Pues... No queda cebo, ¿eh? En lo que estaba en mitad de la plaza, digamos. Mira, en este. En este de aquí, al lado del barco, tienes cebo. Y de al lado del barco también. Donde se escapa... Eso no se ha mirado antes, ¿eh? Y ya se había acabado. Como aquí. Aquí tienes un cebo, te queda. En este de la derecha. Te queda un cebo. De esos dos del fondo, el de la derecha. No, esos no. Estos. De esos dos del fondo, el de la derecha. No es por nada, pero aquí hay un tío de la parca. Ay, nosotros aquí con el barco... Un parquero. 93%. Ahí se acerca un barco a todo atrapo, ¿eh? Ya, no. Si hay uno atracado en el otro lado, ¿no lo has visto? No. Voy a llegar a... Me has apuesto a llegar cundido. Este... Mucha luz, pero... Dios. Lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho luces. Ese es de los de... De los fantasmas, tío. Vamos a hundirlo. Vamos a hundirlo para allá. Sí, hombre. ¿Me puedes llevar una de palos? Que no, que el otro día hundimos uno. Vamos. Rafa, ¿dónde estás? Sí, pero cuesta, ¿eh? Bueno, ya está Gonzalo. Y aquí, ¿dónde está el timón? Aquí. Soltando las cosas, ¿eh? Es que... Qué ansia. ¿Dónde están las velas? No tenía nada. Esta clase es súper pesada. Ven, Rafa. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Porque no está Vicente, ¿eh? Voy a copiar balas y comida y de todo, que no tengo tampoco, ¿vale? ¿Y dónde Vicente? Ah, ¿de la fondo a la derecha? Estaba un poco a la derecha, sí. Es que yo estaba... Levantando la... La vela de atrás. Ah, vale, vale, vale. Vamos con una sola vela, teniendo... Cuatro o cinco. Ay, espérate. Tenemos tres. Es que te pusiera la red, hombre. Guau, que guapo se ve en las velas en este barco, tío. Eh, con esa vela del medio no veo una mía. Ahora ya la has girado, ¿vale? No, no, ya la estás girando, ahora sí. Y si no, subesla un poco, ¿sabes? Y al subirla un poco ya puede ver. Ahora la antefata a la izquierda y ya está. Ah, no, hacia la izquierda la puedes dejar. Ya, bueno, pero para acostumbrarnos a llevarla ahí bien. Vale, está un poco a la izquierda el barco, ¿eh? Dios, este es enorme, mi tío, este barco. A la madre que existe. Hombre, este, por verla, tiene que ser el más rápido, ¿no? Eh, no, el más rápido es el bergantín. El galeón es el más duro y el balandro es el más ágil. O sea, que si no coja. Deberían dejarnos... Deberían dejarnos subir cuatro al balandro. La verdad es que eso ya lo dije yo, pero... Cuatro, pero si eso... Es que te pasa ahí dentro de lo que está montado uno en la hombra del otro. Ya está rascando el disco duro, no sé por qué historia, tío. ¡98! ¡Vamos! Pues no es un momento para que rasque. Si no lo pillamos. Hacia la derecha, hacia la derecha, Vicente, vete girando, ves todo... Sí, va... Se ve un balandro, ¿no? Esto lo giras y mañana empieza a girar. No, es un fantasma, eh. Es un... Sí, pero es de uno, ¿no? Es de uno, sí. Ese lo dimos para la mina. Sí, sí. Vamos a ver. Con la puntería que tenéis vosotros. Mira, tiene cuatro cañones de cada lado. Para cuatro... Ah, bueno, para cuatro personas, pues. Estoy en el sitio, ¿verdad? Porque cañones no será hombre. A ver, por cañones no ha sido nunca. Si a mí en el balandro me sobró un cañón, ya. Oye, ya son las ocho. Y solo tiene dos cañones, o sea que... Falsa parado, ¿no? ¿Cómo? Ya se está dando la vuelta para risa de nosotros. Tiene luna ya. ¿Cómo va el viento? Y eso que no tenemos el nombre que tenemos del otro, ¿eh? Sí. Hemos llamado a nuestro barco, Hugo. ¿Cómo? Te voy a crujir. Ah, pero habéis salido con uno de estos de pago, o como se llame, o qué? No, el de pago solamente lo tenemos de tres. Así que lo hemos dejado aparcado en él, eso. Pero al de tres, que es el que le hemos puesto nombre... Lo hemos... I am play... To the... Ha funcionado esto, eh. Estoy dentro. Sea of Types. Este con un EP al barrio. Está dando bueno. Está dando bueno. My English is very... No pasa nada, vamos a por eso. Vale, ¿dónde está? Que lo he perdido de vista. A ver, a tu izquierda. A ver, ya lo veo. Aquí va derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y están los DQs ahí. Unirse al juego. Eso es increíble. Increíble. Ah, es que no tiene lo... Como no tiene lo de Steam, de poder analizar archivos, seguramente... A lo mejor sí, quién sabe. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, la tenemos ahora con la izquierda. Hace dos años que no te veo, estas. ¿Quién? Estás cargando, bleh. En el juego. Ahora, da la vuelta para la derecha. Dos años en el juego, porque la vida real son cuatro, ¿no? ¿Por qué? Sí, en la realidad sí. Sí. Ah, sí. Seguimos recto, yo creo que pasamos. Pero... Tienes que girar para un lado, eh, Vicente. Vale. Entramos por la derecha de él. Ahora... Sí, sí. Gira hacia la izquierda. Que está girando hacia la izquierda. O sigue recto, yo tiro. ¿Qué pasa? ¿Esto cómo va con la F, no? ¿Se pone o qué? ¿No? La F era pa' usar, creo, sí. ¿Quién ha tirado la...? ¿Eh? ¿Qué? ¿No tiréis el áquila? Es el áquila. Es el áquila. Nada, que estaba comprobando los controles, chao. Tío, coño, tío. Qué me parió. Tío, qué me parió. Tío, qué me parió. Queda parado. Bueno, gira un poquito para un lado, anda. Vicente. Ya, por la derecha. Tres para disparar ahora. A cogeros cosas. Eh, se ha hundido el cabrón. Eh, ¿por qué ha tardado mucho? Y aquel que está allí... No viene de frente al humano, eh. ¿En serio? Está atracado. ¿Dónde? ¿Dónde está? De frente, justamente. Viene hacia nosotros. Cargar los cañones de la derecha. Ah, están cargados ya. Vale. Engánchale por nuestra derecha, si puede. No, todavía no tengo ángulo. Es skin lleva, tío. Es skin lleva, tío. Es skin es guapo, macho. Míralo. Nos va a pegar. Un capitaneado. Cañones, cañones, cañones. No, no. No nos va... Que no, me lo voy a pegar yo. Si no, me lo voy a pegar. Se ha tirado al lado, porque... Se ha pitaneado. Es decir, venimos por una IA y acabamos con un capitaneado. ¡Este! ¡Este aquí! ¡Este aquí! ¡Oh, hijo puta! ¡Hostia! Pero en el momento esto, ¿o qué va a pasar? ¿Estás todos muertos? Eh... Esto es... Esto es así... ¡Ah! ¡Todos! 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 ¿Todos muertos? Sí. Sí, sí. Yo sí. Yo también. Pero... Pero... Es que... Es que... Era andado. Uno ha subido... Me iba a subir para arriba, para donde el timón. Y he visto un hombre en blanco ahí dentro. Y digo... ¡Sospechoso! De hecho, es este de aquí. Está muerto. Es que uno no ha matado yo. ¿Este? Reparados porque no... Seguramente... Corriendo para abajo me voy, eh. Sí, sí. Venga, reparar. Reparar. Porfa. Reparar. Ahí. Fuego. Hay que... Hay que... Echar el agua al fuego. Sí. Vale. Conciendo agua. Ah, yo reparo. Apagando. Ya, pues tú reparas, ¿vale? Este... Hugo. Alguien está seguro de... Alguien está seguro de... Alguien está seguro de... Alguien está seguro de que no nos la vamos a pegar. No tengo agua. Eh... Voy arriba yo. Creo que no había nadie. No había nada. No había nada porque lo estábamos chocando ya. Arriba hay incendios. Eh... Ha caído... Todas las velas. No, la vela yo estaba en caída. Pero está ardiendo el barco, eh. Coño... Hay que soltar la vela a esta. Si no, no tenemos nada. Esta no. Esta está. Deja una vía de agua. Deja una vía de agua. ¿Por qué no nos movemos? El problema es que hay muchas. Ya tengo. Porque no ha roto el timón. No ha roto el timón. Hostia, se están abriendo un montón de... Dios. Es que está ardiendo... Está ardiendo el barco por arriba. Aquí no es normal. Eh, pues... Hay agujeros, eh. Necesito agua. Necesito agua para arriba. Voy, voy, voy. Voy con agua ya. Hostia, me he quemado. Ah, que nos están reventando. Todavía. Si, si. Le he pegado a castañaso. Eh, me han matado. O sea, que me reviva al lado. Gonzalo, anda. Qué malo por ahí. Qué malo se ha arribado. ¡Ah, madre! El botón de hablar. El alto. El mío, sí. El mío, sí. Ah, ¿sí? Sí. Sí. La madre que lo parió... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el barco. O sea, nuestro barco va a arder. Está ardiendo entero. Sí. Y es que no podemos salir, que está enganchado ahí. Ya no estaban, eh. Ya no estaban ahí arriba. Sí. No se abre la puerta. Nos están dando... Nos sentamos todos aquí abajo. Ah, porque va a estar apareciendo el barco. ¿No? ¿Por qué tienen puesto el título? No, para él. Sí. Femenino. Sí. Un día el barco puede tardar ahora mucho. Gonzalo. Vamos a por ese que es un fantasma de la ida. ¡Joder! Pero es que estas dos sonidas por el fantasma. Es muy importante. Resulta que todo este tiempo ha pasado para Gonzalo. La culpa fue de Ivo que tiró la c... No lo han tirado. ¿Eh? 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 ¿Cómo? ¿Ancla de qué? Bueno, la parte buena es que ya podamos pasar la misa del Pirata Arkhali. Los nuestros lo han peleado. Pero es que yo lo entiendo, tío. ¿Dónde están esos? ¡Me cago en todos tus muertos! Ok, vamos a... ¿Escuchas por el juego o no? Le voy a gritar al próximo que se acerque. No, es por... Proximidad, creo que. ¿Así, no? Sí. ¿Así me oís por el juego? Sí. Yo sí. Porque le tengo silenciado. Al próximo barco que se acerque le voy a gritar. Ya está. Voy a... voy a abordarlo, pero con el megáfono en la mano. Ah, ¿ves? Eso no lo probamos, lo del megáfono. Pacífico, pero pacífico agresivo. Entonces, ¿qué? Bueno, tenemos que ir a un puesto de avanzada para volver a cargar el barco. No hace falta cargarlo para hacer lo que vamos a hacer. Oye, no se acerca esto, ¿no? A ver, algo hay que cargar, el barco, tío. No me jodas. Tiene ciento... ciento y pico balas tiene de cañón. Ciento y pico, eh. Sí, en realidad me ha cargado, eh. Yo creo que... hasta los topes. Eh... y han visto que en un momento ha hecho falta cien tablones, eh. Sí, la verdad es que cien tablones es lo que vamos a hacer. ¿Pero dónde está el mapa ahora? ¿Abajo? Eh... en la menos jura. Veo un barco muy lejos. Probablemente si no mira para aquí no nos va a ver. Vale, hacia el norte está el de Plunder. Pues ahora vamos hacia el norte. ¿Tengo que botar algo? ¿Una misión o algo? No, todavía no. No, tenemos que ir a lo de Plunder a activar la misión. A ver... Gonzalo, te veo con poco esfuerzo, eh. Oye, ¿no? ¿Ha pintado el barco? ¿O sí? Sí, sí. Es que no teníamos... no teníamos una pintura buena para este chisme. Así que lo hemos dejado de negro. Eh... ¿Agracamos o...? Bueno, está ahí la suda pequeña, ¿no? ¿Dónde está esto, el Plunder? Hacia el norte. Hacia el norte. O sea, el medio hay que dejársela un poco subida. Si no, no ve. Vale, y ahora que estamos con viento en contra... Pues hacia el otro lado. No, hacia el otro lado. Aquí siempre hay viento en contra. 90% del tiempo. Hay que cargar los cañones, ¿ya? Guau, que despacio se mueven las velas, tío. Mira, en el cielo hay un barco negro en una nube. ¡Hija! Eso es lo que estaba intentando hacer con Gonzalo cuando me sacó de quicio. Es una... una isla y aparecen barcos fantasmas alrededor. Y tienes que hundirlos por oleadas. ¿Ya estaban todos cargados? Todos cargados. Bala de cañón arriba en el del medio. Arriba en el... ¿Solo 64? No, que está moviendo yo la palabra. Porque espero que no tenéis madera ahí, no tenéis nada. Bueno, si vemos barriles por ahí. Me falta abrir los brazos, Gonzalo. Sí. ¡Te sientes el rey del mundo! ¿Cómo han sancionado gestos? X, ¿no? Yo es que con el mando. No, es que el mando, el mando... Esto no, esto no. Vale, pues ya estoy... Ah, con la Z. Ya, por lo menos he matado... He echar a mi trabuco. Y ese barco aquí. Cuidado, cuidado que es exclusivo. Es camuclado, ¿no? Ah, el barco va solo, ¿no? Jajaja. Bueno, hay que ir esto, ¿no? Yo si que eres cojo yo el timón, eh. No me importa. Ah, no. Es así, ya. ¿Este de la leche tenemos que parar? Porque hay gaviotas en el agua. Eh... Bueno, pero son de la isla esta, ¿no? Son de la isla, son de gaviotas. No, vamos, estamos afalantes las gaviotas, ¿no? Están muy cerca a la isla, ¿no? Qué demonios. Ya tenemos un cofre, Gonzalo. Cógelo. ¿Sí? Perdón, perdón, perdón. Se me ha ido, se me ha ido. Me quemo, me quemo. Me quemo, me quemo. Me quemo, me quemo. Hostia. Veo que... Detrás del menú de las acciones tenía una... Estras en la mano. Y he hecho click. Siempre es lo que era. Sí. Gonzalo. Ha venido justo para los que necesitábamos mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Es igual que nosotros, ¿eh? Nos pega totalmente, vamos. Has podido comprobar que nos pega totalmente. Menos mal que Geniz no lo ve. Si no... Tienes que poner directo para que lo vea Geniz. Os te doy el título del directo. Hoy estrenamos nuestro cuarto tripulante. Eh, me mola tu disfraz, tío. A mí el tuyo, no. Madre mierda. Viste por el cazador del ancien cerro. No te has puesto nada. Bajo del nombre no me pone nada. No. Pero esto lo tienes que poner tú. No jodas. Claro. ¿Dónde se pone eso? En algún cofre de esos, de poner cosas. ¿Qué? ¿Vamos a la Isla de delante? Yo creo que era esta Plunder, ¿no? Puede haber. ¿No? Snake Island es esto. ¿Cuánto falta más? Esto es... Snake Island. Sí. Vamos a Plunder. ¡Lo hemos pasado! Claro. Sí, pero se ha dicho que está la gaviota a la derecha. No, no, no. Ahí, ahí. Es verdad. Ahora pensé que querías ver la gaviota, José. A la vuelta. Vale. Pero para dar la vuelta... No, estamos ancra. Corre, corre. Creo que vamos a encargar por ello. Gira, lo que estamos ancra. Venga. Ahí, ahí, ahí. Venga, sube de la ancra. Oye, ¿el nombre del barco viene aquí o qué? Sí, en el que compras tú, sí. No. Bueno, es la que está allí a la izquierda, ¿no? Eh... Sí, la de las gaviotas. ¿No la habéis visto, la gaviotas o qué? Sí, la gaviotas la vi, pero yo... Pero... Pero me cago en la puta. Yo no he sido, eh. Yo no he sido. ¿Qué ha pasado? Ese es Rafa. Que no, hombre, si yo estoy aquí arriba contigo mirando a la de las gaviotas. Esa hostilidad, tío. No sé... Ya, ya, ya. Un poco más a la izquierda. Mira qué espada. Mira qué espada nos trae Rafa. Un poco más a la izquierda. Ahí. De frente, ya. Bueno, de frente, tengo que pasar este... Este peñasco que hay ahí elegido el altar. Eso suena a que es problema tuyo, eh. No suena nada, pero tenemos agua, eh. Tenemos agua. ¿Agua? ¿De qué? ¿Dónde? Hemos rodado de agua, pero... Nada más, ¿no? Tía agua, joder, abajo. Quedaría de los restos. Y hasta barriles, tío, los de todos se llenan, ¿no? Esto está simplemente de decoración. No, están todos de decoración, tío. Es decir... ¡Hostia! ¿Pero qué haces? ¿Me puedes reivindir, por favor? ¿Me puedes reivindir, por favor? ¿A qué has caído, tío? Hemos perdido una hora y no hemos hecho nada. ¿Pero qué hacéis, hostia? Es otro amigo que te está haciendo granada. ¿Perdón? Pero tú has sacado más muertos y has tirado granada. Ah, pero has muerto. A ver, yo estaba intentando hacer una maldad y el karma me ha matado a mí. Pero tú estabas haciendo maldades. Yo... Tendremos un barco a la espalda. Ah, no, que hay un sal. Madre de Dios. Yo no sé qué isla es, ¿eh? Esa que está a la derecha. Eh... Yo te digo. Esa de la derecha, sí. Ahora hay que atracar como personas normales, ¿eh? Esta es donde empezamos la misión de los pilotos. Jorge. Bueno, ya nos han matado la primera vez. Esto empieza bien, ¿eh? Siempre hay una primera vez, ¿no? Vale. Vale. Vela de arriba subida. Cuando me tiráis, tiro ampliado. En el muelle. Sí, pero este barco es que no lo controlo, porque es tan grande que está para el muelle. Nada, en el muelle. Pero en este muelle vas a aparcar. Sí, es para agotar la misión, ¿no? Ahí... Mira cómo estaban las cajas ahí. Mira, mira, ahí hay cajas a la derecha. Claro, si lo había dicho yo. Hay cajas de qué? Empezar a coger. Ah. Anda. Ah, las cajas de... de cañones. Esta la cortamos para luego venderla, es la pared. Joder, fuegos artificiales. Dejadmelo por aquí esto, que me voy a... No, eso vale una pasta, ¿eh? Que voy a delatar nuestra... No, no, voy a delatar nuestra policía. Ha estado vacía. Hay una que son... Creo que he cogido todas, ¿eh? Levantamos ancla y ahí nos acercamos con los arpones, ¿no? Vale, aquí hay una de almacenamiento, así que con esta... Sí, hay dos, hay dos de almacenamiento, ¿no? Es el... Es el de Rafa. Yo tengo una de almacenamiento. Voy a ir a saquear ya todo, ¿vale? Levantar el ancla. Voy a ir a coger. La de la cola, la de cañón, está vacía. Sí, 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 sí. Aunque la botéis dos, creo que vale. Voy a ir recogiendo como va a ver. No, porque esta vez somos tres, somos cuatro, por lo cual... ¿Dónde? ¿Dónde hay que botarla? Jorge. Relaja. ¿Estás riendo que me ha ganado Suecia contra el ataque y campores? ¡Fuevia! Es una... Sí, la veo... ¿Pero es algún de estos normales o no? No. ¿Es un chido? No, claro. Sí. Ah, vale. Oye, no sé cómo funciona... La tabla de aquí para coger y va hacia el contenido de la caja. O sea, va hacia el contenido de la caja. Está ya completada, pero sí, había empezado esto ya. Ah, bloqueado... La tercera. ¿Cuál es? ¿La perla hundida? No. No, la tercera. Capitanes condenados. Capitanes condenados. Capitanes condenados. La tercera, la tercera. Primera... Esa la hemos hecho... La tercera. Capitanes condenados, ¿no? El relato bloqueado. ¿No se puede matar? Esa es la cuarta. Ah, vale. Porque estás... ¿Bota el gran relato? ¿No? ¿Y esta por qué la tengo desbloqueada si yo no termino la anterior? Es esta. Es la tercera. Esa de aquí abajo ahora. Esa es la pirata. Si botas el gran relato... No, esa no, esa no. Es esta de aquí. Capitanes condenados, ¿no? Pues debe ser que me dio por completada la anterior. Sí, porque la otra no me dejaba botarla. ¿Cuál? En la que están los puñales. En la de abajo. En la de la calavera. Hostia, tenemos que botar. Ah, vale, es que ha ido solo. Ahí. Hay que botar los cuatro. ¡Talo! No jodas. ¡Talo! Voy, voy. ¡Talo! Voy. ¡Talo! Ya está, ya está, ya está. Y se ha hecho lo que ha hecho. De citarlos en los lloros de las lloros y los lloros del hueso. ¡Talo! Esto del coge de almacenamiento es la polla, tío. Es la polla. Me han puesto aquí en el directo. Me han puesto en el directo. Whatsapp up, ¿sabes? ¿Estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Mr. Gibbs, no solo eres mi único guest. Ya hace una hora. Eh, ha salido el que se nos ha llevado la brújula. El Gibbs. Eh... ¿Tenemos que tener algo? Sí, bueno. La mision es aquí. Las crónicas del Capitán Jack Sparrow. Eso. Ya nos ha dado el libro, sí. Bueno, voy hacia el barco a descargarlo. ¿Cómo pasa el barco? Eh... Con el botón E. Con el Q, vuelves para atrás. Ah, pero esto es todo lo anterior, ¿no? Sí, escrito por el Gibbs. Está todo, ¿no? Pues esto es lo que se llena de... La vida pirata. Es esto la vida pirata. A ver, ¿te las dejamos? Eh, la bola de cañón arriba, la almacenada. Ah, ¿que quieres almacenar? Lo que sea, vale. La tuya, no. Dejala arriba. Lleva bola de cañón y comida y madera. Dejala arriba y está la de abajo. Cuando todo pareció perdido... Lo almacenamos en su sitio cada cosa y ya está mejor. Busca en la brújula del capitán alguna pista sobre tu próximo destino. Si realmente deseas encontrar a Jack Sparrow, la aguja te guiará en la dirección correcta. Vale, por una locura. Tiene que haber un montón de bala de cañón ahora. Yo no tengo brújula. Dejala arriba. Dejala arriba. Necesitas esto de vuelta. Vale, sí. Vale, ya lo tengo. Vale, ya lo tengo. Vale, pues hay que seguirla, ¿no? Vale, pues hay que seguirla, ¿no? Para adelante. Dejala arriba. Dejala arriba. Dejala arriba. Dejala arriba. Vale, en teoría tenemos ahora un montón de comida. De cadena, aunque no la usamos nunca. Sí, un montón de comida y madera 80. Espera que nos va a retirar el velo. La fulana con la dichosa calavera esta. Vamos a girar el... El barco mientras... El barco mientras viene, sí. Venga. Eh, Gonzalo, tienes que venir por aquí que te tiene que escupir la fulana. No, no, no. Y a mí ya me escupió el otro día. ¿Qué ha pasado ahí delante? ¿Qué ha pasado ahí delante? Es el portal que está abriendo. Es el portal que tenemos que pasar por ahí. Pues a lo mejor es bobada. Y por ahí no nos puede pegar la gente mal, ¿o qué? Eh, si ya es otro bobo, no. Vamos, vamos, vamos. Me parece bien, ¿no? Vamos, vamos. Voy bajando velas. Eh, vamos a celebrar que hemos hecho algo bien. Como... Como botar una cosa. No, lo que hemos hecho bien es usarlo así. Hay que celebrar. No, 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 no. No, no, no. Muy bien, chavales. Bien botado. Bien monadario. Bien botado. Bien botado. Ah, y sigue echando. Madre mía, venga. Muy bien botado. ¿Te has dicho algo, qué? Era el relato recibido. Eh, Vicente, te acabas la isla, eh. ¿Sí? Jodas, Vicente. A ver. Si somos cuatro es para poder tener pérdidas. Así que no se nos cuenta. Si estaba escuchando, cabrones. A Flora y yo os habéis largado sin mí. Ha llegado, ha llegado. Se celebra. Ha llegado. Y ha llegado. Bueno, si vamos a otro mundo, vamos a atender los faroles, ¿no? Que no pasa nada. No pasa nada, que nos vean. Si, Gaza paga los de abajo. Que después cuando vas a buscar las cosas no las encuentres. No, ya pago todos, eh. Incluso los de abajo. Todos, todos, todos. Para que no se vea ese otro barco. A ver. Claro, porque escúchame. Las velas y los cañones no se ven de este otro barco, ¿verdad? Bueno, pero si estás delante de una isla más difícil. Sobre todo en nuestras velas, ¿no? Hay que jugar táctico. Bueno, es verdad, la verdad. Con esas velas. Porque estas velas no se ven desde lo lejos. Parece barco fantasma, cariño. Ya está haciendo el barco cosas extrañas. Tirarse desde la parte de arriba del barco te cuesta vida, eh. Sí, sí. De hecho, así me he muerto antes. Este como es más alto, muere. El otro te quita vida, pero este creo que muere. Antes no, pero... Que no vamos, que no vamos. Ya, ¿cómo es posible que Vicente con un barco caer doble de grande, Hemos salido detrás de isla y ninguno ha chocado. Como los pequeños se han chocado. Es que... No, no, no. No había animación. Estoy perfeccionando mi... En tercera persona. Ya está el loro aquí dando por culo. Mire mi trabuco, Vicente. Claro. 10 frases. Coño, que no es broma, Leche. Tenéis que usar la brújula, no es por nada, eh. Para algo será, ¿no? ¿Eh? Voy para allá. Vale, pues... Más bien. Más bien, es un poquito a la infieldad. No, resto, resto. ¡Hala! Ya se me para el ordenador otra vez, venga. Más bien, de momento. Aquí no se pueden enseñar a los trabucos bien, ¿no? No me ha creado que tengo un puesto para adultos, que si no... Joder, pero ¿por qué se para tanto? Oye, venga, venga, venga. ¿Para qué me haría el trabuco de verdad? ¿Esta no era que hicimos la primera? Eh, ¿seguro que vos te hiciste la tercera? Sí. Sí, porque aquí la primera vez entramos sin brújula, acuérdate. La verdad, la verdad, sí, sí. Y aparte te ponía bloqueada la otra, o sea que... Espera, que no vean los fulanos, vamos a ponerle la vez que vean bien. Yo creo que hemos entrado al mismo sitio. Sí, porque al final es un servidor aparte. No, que hemos entrado al mismo mapa que la otra vez, pero ahora tenemos la brújula y la otra vez no. Y un barco más grande. Mira, antes teníamos que esquivar el paro, con este no esquivamos ni de coña. Mira, va a acabar en el agua. Ah, está ahí. Demasiada tarde para alterar el rumbo. Más rápido. Eh, eh, eh. Han tirado algo. Claro, hay un barco delante, eh. Vale, hay fantasmas subiendo por el mástil. Los muertos no cuentan cuentos. Yo no estoy muy seguro que Rafa haya pulsado la 3, pero bueno. Que era la 3, tío, si otra no salía. Ya sabemos cómo hacer lo de derecha a izquierda. Jajaja. Pues la he elegido... Uh, vamos. Y yo, a avanzar a la siguiente me ponía bloqueada. Y he vuelto a la de atrás. Parco a la derecha... ¿Seguimos en rumbo, no? Sí, mira, mira, hay un portal delante. Ah, la brújula está haciendo lo que le da la gana, así que... No, no, para adelante, para adelante. Vamos bien. Ahora se ha puesto a tercera persona. Es que el mismo mapa ha quedado otra vez, pero el libro era diferente, eh. Sí, sí, sí. Y aparte de lo que te he dicho, que no salíamos con la brújula. Guau, qué guapas quedan las velas así. Mira, la cola del Fénix en la vela del fondo. Qué guapa es la puto galeón, eh. Lo he visto desde atrás, macho. Vale, tenemos que echar ancla. Se ha quemado. Aquí, ahí. Sí, te veo ardiendo. Ah, o sea, tu pelea es ardiendo. Como de la otra vez. No. ¿Tú no lo ves ardiendo? No. Bueno, ahora, porque se ha tirado el agua, ¿no? Eh... ¿Le está ardiendo, leche? Que no, que no está ardiendo, que se da un bug como de otro día. ¿Qué seguimos? ¿Por aquí? Sí, sí, sigue recto. Pide un poco a la derecha, pero no podemos ir a la derecha, así que... Vicente, amigo. ¿Qué pasa, Cristian? Que me voy. Bueno. Ahí está, ya podías mirar el directo para hacernos visitas. Hostia, estaba entrenando, marica. Ahora lo miro. Como que te hace falta a ti entrenar. En que... Eh, bueno. De casa estaba ahí, pero... No sé si hubo que no corra. ¡Ey! ¡Ayú! Bueno. Grumete. Me pido. Chao, chao. Chao, Cristian. Adiós. Vale, eh... Hubiera sido mejor traer el barco pequeño para esto, eh. Ya, pero éramos cuatro hoy. Me cago en la leche. Qué justo es esto. No entramos en el pequeño. Y esa casa ahí... Yo no sé si lo está llevando la IA o... No creo. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, antes te has chocado y he puesto yo no... No vale. No creo que en la IA sea algún agujero. No, no. Derecha, 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 derecha. Derecha. Derecha, 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 derecha. Es que no veo por dónde tengo que ir. A la derecha. O sea, un poco más adelante y ves girando a la derecha. Despacito. Bueno, ya dale a toda derecha porque si no... Al frente te va. Bueno, va así despacio. Aquí no hay viento, ¿no? Como... Ah, sí, hay un poquito, eh. Y viene por detrás. No sé por qué vamos... Porque solo tenemos una vela. Por centrar la vela. Porque viene... Toda la derecha, Vicente. Toda la derecha. Todavía no. Que el barco es muy largo. Eso. El morro ya lo tiene para girar. Para mirar. O sea, si no te da adelante. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha. Que chocamos con el muelle izquierdo. Tengo un momento. Que estuvo al volante. Vale, me encenderes allá. Sí, por favor. Es el que estuvo al volante. A ver, todos somos al volante. Madre mía. ¿Aló? Claro que no. Me lo he hecho caso al principio. ¿Y ahora para qué lado? Izquierda. Izquierda, sí. Bueno, que ya reparo yo el barco y base al agua. Vale, Rafa. Pues venga. Todo el tuyo. Madre mía. Lo bueno es que subiescalara aquí. No, no. No, no, no. Perdón. Caja, sabemos que te duele la pierna, pero al ancla son los brazos, eh. Sí, pero como he subido y bajado la escalera... Los brazos siguen sin dolerte. Tienes que girar a la izquierda que chocamos, eh. Ya, pero esto no gira, ya está a tope. Y si giras mucho, pega el culo. Estoy regresando porque tienes que ir para la derecha. O con más madera, no os preocupéis. Tira ya para la derecha todo, que tienes que tirar por el desvío de la derecha, eh. Sí, pero me da la sensación que se pega hacia la derecha. Es lo que choca, tío. Ya va a chocar. Bueno, pero a ver, vemos ahí abajo uno que lo repara de puta madre. Que también puedes tirando a los lados... Eh, a ver, Gonzalo. No, no, ahora... Pero... ¡Eh! ¡No, no, mué! Lo he hecho al contrario y él me lo clava aquí. ¡Hala, que vaya tira! Y ahora miramos. Pero eso lo clava ahí. ¿Por qué? Ahora sí, pero no al principio, que me lo pillé a... Y tal. Suelta, suelta ya, suelta ya, suelta ya. Ya he soltado, tranqui. Lo malo de este barco es que pega el culo en seguir en cualquier sitio. Vale, tienes que ir recto. Hay gaviotas ahí a la derecha, eh. Hay gaviotas ahí a la derecha. En ese barco. ¿Y qué? Gaviotas ahí a la derecha. Sí, pero no. No sabemos si las gaviotas son como... las otras, eh. Y ahora... Ve girando a la izquierda. De pasito. O monté en terresto y cuando se... Mirad que allí también había un camino, eh. Hay un portal ahí adelante. Yo creo que es un laberinto esto. ¿Eh? Había alguien aquí, eh. Para, para. Está lleno de fantasmas. Está lleno de fantasmas. Ya, pero ahí dentro hay algo, eh. Un cofre o algo. ¿Dónde? ¿Qué? Bueno, o no. Hay algo ahí dentro. No sé qué. Son unas setas luminógenas. Ostras, juntado de luz. Y de droga. Luz... Luz y no. A ver. Hay que ir... Por la derecha. Creo que hay que ir al portal ese que hice, Hugo. ¿Tú crees? No, yo creo que hay que girar a la izquierda y volver. Nada, giramos a la izquierda y volvemos. ¿Y esa casa ahí también montada? ¿Cuál? La casa ahí delante es la que salía en la foto del... Mira, mira, alguno con el catalezo por si... ¿Sabéis que... El centro del timón está brillando? Y se apaga y... Parpadea. ¿Eh? Esa... Esa casa ahí es la que salía en la foto del... ¡Eh, eh, eh! La brújula acaba de cambiar. ¡Ancla! Chicos, ancla. A ver. Sí. Por aquí. Por el camino este. Vale, pues ahora hay que levantar ancla y con los... Darfios. Creo que podemos arrimarnos... ¿Con qué? No, con que levantes todas las velas ya está, eh. Eh, a mí me marca por la derecha, eh. ¿Eh? A mí me marca por la derecha la brújula. Aquí, eh. ¿Dónde estoy yo, no? Sí, sí, por ahí. Pero por ahí no podemos ir. Tendremos que ir a pie, ¿no? A ver. Bien, claro. Subí la vela atrás. Hay un camino por aquí. Vale, espéranos, eh. Coger... Coger trabuco... O comida y eso, eh. Tengo, tengo. 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 No, trabuco. Armalas y... ¿Sueñas con el trabuco? ¿El sueño con intentar salir del agua? Madre dios. Al fondo a la derecha. Guapo. Pero a tope. No. Por el camino, ¿no? Vamos. Por el camino... Como conquistadores españoles pegando machetazo. Vale, ya se están encendiendo. Blue by you. ¿Quién ha dicho eso? ¿Y qué? Blue by you. Blue by you, lo que pone ahí. ¡Ah! Planté el farol para hacerte con la llama. Eh... Tenemos... Farol. Sí. He cogido la llama de las... La llevo aquí en el farol. Coger alguna más por si las moscas. El dee, el dee. Ah, pero no hay más para coger, ¿no? No, se ha apagado, ¿no? Eh, hay un bote aquí ahora. Hay una... ¿El bote dónde? Su puta madre el barco. Ah, sí. Nos la ha dado para todos, creo, ¿eh? Ah. ¿La llama? ¿Dónde queréis que os lleve? Eh... Voy a mirar a la... La brócula. Me entiendo que vaya. Hacia... Atrás... A... Derecha. Nos manda hacia atrás. Bueno, será por el camino este. ¿No? ¿Quién falta aquí? Nada. A ver. Bueno, yo me siento. Sentaros que va a ser un viaje movido. Marca por donde hemos venido, eh. Nada, nada. ¿Y dónde está Rafa? 100% Tuya. Por detrás nada, eh. Venga. Sentaros que vais a caer. Uno tiene que ir de pie para usar la brócula. No, no, no. No se puede sacar la brócula. No, no, no. No se puede sacar la brócula. Sí, hombre. ¿Y esta curva? Vale, que alguien se baje en polvo. Madre mía, como vamos. ¿Y cómo se empuja? Ahí. Así, así. Hostia. A lo vamos. No, no. No, no. No, no. No, no. Hasta luego he dicho. Yo llevo la brúcula. Que alguien saque el farol con la llama. Si está ahí el barco. Yo tengo el farol. El farol lo veo que yo soy... Tengo yo, sí. Tengo aquí el farol ya. ¿Qué dice? ¿Al otro lado del barco? ¿A la casa esa o qué? Estamos en nuestro barco. Estamos en nuestro barco. Pero esa casa salía en la foto de la misión. Ahora marca red. Pero está hacia la casa, sí. Sí, marca hacia la casa. Si... No, espera. No, espera. No, espera. Sólo siguen corriendo aquí. Espera, vamos. Eh, he prendido aquí. Ah, si lo llevabais. Sí, sí, sí. Que lo llevo. Hay que defender los faroles todos, ¿no? Como la otra vez. ¿O cómo? Bueno no, he prendido dos, no sé si hay más. Uy, hay mucha gente ahí abajo, eh, la verdad. Coño. LOL. Hola. Buenas tardes. Hola chicos. ¿Y ahora la brújula dice algo? Ah, dice que para allá otra vez. Creo que afuera ya, ¿no? No, al portal no. Se les puede encender las velas a esta gente con el farol. Oh, a esta al menos. Se la puede prender a esta, ¿no? Se les puede prender la vela a algunos. Sí, claro. El farol para encenderlo. Sí, pero no todos... Aquí, aquí, donde estoy yo. Hugo, aquí, aquí. Ah. Vale. Solo le funciona el turno, por favor. Ahora. Espera. ¿Se abrió la puerta? Ya llegamos hasta el servicio. Pero eso hay que... Esto se mueve mucho y brilla mucho, eh. Sí. Hay alguien otro. ¿Se abrió la puerta? ¿Quién viene ahí a la puerta? Ya. Ay, ay. Fincho a tocar mi me da la risa. Ay, ay. Barbosa. Barbosa. Hola. Fue un buen amigo. ¿Qué ha sido? Ya ahí? ¿Qué? No sé. Igual... Ah, se han ido esta gente ya, eh? ¿Le va el farol no mano? Yo? Sí. Vale. Punto de control. Vale, vale, vale. Y nos dirá que nos vayamos para allá, ¿no? Sí. No sé. ¿Que...? ¿Marcará derecha? ¿No a derecha? Bueno, a barco, perdón. ¿A nuestro barco? Sí, si miramos... Ah, ya se... Se abrió el portal, mira. Ahora ya no brilla. Ah, es verdad. Pero nos va a indicar a nuestro barco, creéis. Raro, ¿no? Sí, mira al barco, tío. Pero bueno, por lo mejor nos dicen al barco. Echábamos, tío. Luego para atrás, ¿no? Vamos a ir hacia allá, a ver si es por detrás, ¿sí? Espera. Ah, sí. Se indica nuestro barco. Aquí en el timón se vuelve loco. Sí. Vale, lleva la punta a la antera derecha. Marca para adelante, así que podemos levantarla. ¿Estará en crachada? Bueno... Sí. Ahora vienen, le echan una bomba y nos revientan a las cuatro. Están esperando fuera, ¿no? Si bajamos una vela... Hombre, lleva la corriente, coño. Esta de aquí, ala. Un poquito solamente. Bajar un poco las tres y ya está. Había bajado un poco. Eso es, efectivamente, las tres. Nos vamos a estar ahí contra la piedra. Estoy ardiendo, es verdad. Que ahora te has convertido en un garril. Bueno, eso sí, pero estoy ardiendo, ¿no? Yo no te veo ardiendo, así que... Yo sí. Yo si bailo me veo ardiendo. Porque tú eres el único que tiene el pase Y nosotros estamos por Microsoft. No, no tengo pase. En la primera misión de Pirata del Caribe... Hay que reparar. Rafa, un cero. No tengo pase yo. No, no, de Microsoft. El que tiene el pass es Gonzalo. No, yo también. Eso sí lo tengo. Pero no, nada, nada. Pues es la única diferencia. Pero yo ya no tengo el pass. Me caducó la semana pasada. ¿Y entonces? Cuando me caduca, no tardará mucho. ¿Y entonces cómo juegas igual? Eh, Gonzalo, que si... Porque aparte de eso tengo el juego comprado. Tenía el game pass, pero tengo el juego comprado aparte. Yo también. Pues si va a renovar el game pass, renova la anta de agosto. Que en agosto sube. Pero igual si lo voy a comprar por Key. Ya, pero es igual. Te sale más caro. Es que ahora está carísimo. Porque yo lo compré por nueve pavos. El deluxe o la historia esta. No, el game pass. No, no, pero digo el juego. Dice la bruja que te estrellas contra la piedra. ¿Eh? Si es que eso dice. Que la piedra de delante que vaya de frente. No. Si, creo que es la estructura aquella, ¿no? Que está allí. Parece que hay una casa allí. Que estrellas el barco, hombre. Tundelo ahora. Uy, 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 música épica. Hay un muelle allí. Supongo que vamos al muelle. Yo veo que se acerca alguien allí. Ah, no. Son gaviotas. Son gaviotas. Acercate al muelle de la derecha, hombre. Hay un muelle, sí. Tira un poco para la derecha. Vamos para allí. Alguien. Vamos por el mejor regions. Solo delightful. Jorge. Jorge. Desechufo el cable, Jorge. Te olore. Es fuera de juego. Ésta es el marco. Está aclarada antes. Está muy próximo al suelo. Esta de aquí como le van a entrar por el suelo. Ah, ésta podemos ser así. ¿Dónde está para recargar munición ahora aquí? En el camarote, ¿no? Oh, está abajo. ¿Abajo? ¿Lo habéis usado, munición? Sí, yo por... ¿Abajo de todo? Sí, o sea, el piso del medio, alante del todo, a la derecha. Aquí, estoy yo. El farol este me hace encender, ¿eh? Mira, aquí hay tablones, o sea, digo, barriles con cosas. Aquí tienen cosas los barriles. Dice que enciende el farol este de aquí, del esqueleto. Vale, vale, entiéndelo. Techo. Es que se encienden las antorchas, ¿eh? Sí, es porque vamos por el camino. Aquí hay comida si alguien necesita o algo. El rey se acuestó a la reina en su hogar. Hasta el 4 se puede llevar más comida. Vale, supongo que aquí habrá que encender. No sé si estoy haciendo algo malo o no. No sé si es que voy a invocar a alguien, ¿eh? ¿Queréis que lo encienda o no? Eh, sí. Cuidado, se va a caer, se va a caer. Me da pinta. El fondo. Eh, brilla algo al fondo, ¿eh? ¿Esto es un monasterio o un puertalobo? ¡Ah! ¡Pero! Cuidado. Le he dicho a ti que arriba va a caer. Hay que ir por ahí abajo. Eh. ¿Qué tiene este? De coger ganzúa. A ver cuánto hay. Por aquí hay un camino, ¿qué hago? Por aquí. Ah, por abajo. A nadar. Sí, hay un túnel, ¿no? Sí, a medio camino del pozo hay un túnel. Ah, aquí. Sí. Que lleva a ninguna parte, hijo de puta. Ah, qué bien. Eh, yo he salido a algún lado, ¿eh? Ya, ya, pero... ¿Y ahora qué tal? La ganzúa aquí detrás. Ah, aquí, aquí, es verdad. Porza. Espera, espera, que falta Gonzalo, ¿eh? Es verdad. Sigo teniendo la ganzúa. Gonzalo. Es que yo ahora me he tirado porque la brújula no señala para ahí, ¿eh? Sí, sí, hemos abierto el tránsito aquí. Pues ya, pero... Nos he leccionado, ¿no? Ah, pero es que hemos vuelto aquí. Es verdad. Hola, Gonzalo. Sube, tío. No subes, tío. Es que ahora tienes que salir. Estábamos esperando, Gonzalo. Claro, tío. No, no. Gonzalo, mira para arriba. Ya, ya os he visto. Ah, pues eso. Sube, hombre, te tengo esperado. Por la izquierda, marca. Por esta puerta de aquí. Aquí. Hay un cartel de Se Busca. Jack Sparrow. Espera. A ver, Gonzalo, vente. Sal, Gonzalo, que está aquí. Vente por aquí. Tienes que salir por... Por detrás. Sí. Sí, por un medio túnel que hay. Ya, ya va subiendo por ahí. Ahí llega, ahí llega. Te has perdido, te has perdido, te has perdido. Ah, no, no, no. Ahora. Toma, hazlo solo. Por aquí. Mira, se busca Jack Sparrow. Muerto vivo. Ya no tengo la ganzúa. Por acá. Ehhh. Por ahí. Habrá que tirar esto para abajo. Vale, la cuerda. Bueno. Sí, porque nos manda ir por detrás. Aquí. Aquí. Y… ¿y qué? . Los mandáis por detrás, eh. Eh, eh, para allá. Ya, pero no se puede. ¿Pero que no se puede? He avanzado. Hay que saltar a las cajas y saltar por encima del muro. Pero ya me he caído, ya le he mordido. Sé quién será el día de hoy. Capitán español, eh. ¿Quién coño es capitán español? ¿Y ahora? Por ahí hay un agujero en el este, pero... Aquí hay una polea. Usar polea. ¿Estamos todos? Sí, sí. Ay, perdón. Aquí hay un agujero y hay una celda abajo, eh. ¿Pero se puede abrir puerta o algo? No, no sé. Está subiendo... Una jaula. Creo que las tienes que meter, ¿no? Una jaula, eh. Sí. Ah, puede hacer de conejillo. Perdón, 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 perdón. En esta está, en donde estoy yo, que está abierta. Ah, no, sí, está abierta. Está abierta. Se puede abrir y cerrar. A ver, sube. Se puede cerrar. Sube. Del otro lado tienes una para ahora subir. Vale, estoy en el piso de arriba. Y ahora, Gonzalo, a la otra. ¿Qué? Ya estoy. En la izquierda, Gonzalo. Y ahora habrá que usarla desde aquí. Después sube si ya te cogemos desde aquí. Métete. ¿Está dentro? Sí. Fíjate. Hola. ¡Fíjate! ¡Fúlp! 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 Este, se lleva un cañazo en el pecho. ¡Aaah! ¡Fúlp! Hacia... no. Pero... Por aquí se puede dar la vuelta, ¿no? Vale. Vamos, 2-0. Epa, aquí se puede bajar otra vez. ¿Os fijáis que están los carteles de se busca Jack Sparrow en cada vez? No, no me he fijado. Eh... ¿Cómo ha subido? Saltando. Aquí viene el muro. Sí, ¿a cuál a la izquierda no? El muro y luego a la izquierda ha caído... Alguien se ha caído abajo, ¿no? A ver, ¿estamos todos? Sí. Sí, ya sé. Vale, pues... La burbuja ha indicado para aquí para la izquierda. Por allí, pero aquí no podemos pasar. ¿Que no? Aquí hay una puerta... ¿Que no, Lisa? Dios, como no se puede pasar. Pues es verdad. Nosotros tenemos que ir con Vicente. Cago en la leche... Espera, a ver si hay otro... ¡Otro más! No, no, hombre. Si no, no puedes subir tú. Vamos a lo de la polea. A la casa. ¿Dónde está la polea? De casa, a la casa, a la casa. De casa, a la casa. De casa, a la casa. De casa, a la casa. Pero, ¿y aquí qué hacemos? Eh... Yo... Aquí hay una polea. ¿Dónde? Sí, aquí. Ah, ¿se puede usar? Sí, claro. Ah, me lo he dejado. Ah, sí. Venga, Gonzalo, Gonzalo. Especialmente a que vengan estos, ¿no? ¿Dónde era? Acá era, ¿no? No, por la polea estaba aquí. Si subes, no se puede usar desde luego. Sube para arriba. Coño, pero subir todos. Si suben todos y... Vamos para arriba. Espera. Coño, pero te das de pa' que hay esas chicas. Claro, para que subieras tú. Pues ahora me meto yo, ahora. ¿El último cómo va a subir? Eh... Porque ahí arriba también, venga. Ah, ah. Lo he tirado yo. Pero bueno, volverá a pasar porque me volveré a caer. Creo que es normal. Sube. Preparo la musical de Super Mario Bros. Pero deja la polea donde... Ah, no. Sube sola ya. Venga, Gonzalo, ven. Musica triste. No, 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 no. Ah, no, el cabrón me pone la musical de Mario Bros. El cabrón. Tomad por culo. Ya me he caído otra vez. Sí. Macho, joder. No, no, no. Olvidaros, espera. Tiene que haber... Espera, que aquí se puede subir solo. Porque viste que tú subiste solo. Si está uno solo... Sí, sí. No, no. Si está uno solo sube... Tiene que subir solo. ¿Cómo no? Imagínate que viene uno solo. ¿Entendiste? Tiene que subir solo. Sí, sí, sí. Eh, que viene un barco, que viene un barco. No. Bueno, yo estoy aquí. Si no, para subirte... Eh, pero no viene ningún barco. Pero no os habéis estresado ni un pelo. Porque estamos en la zona de... No ver. Pero igual puede entrar otro. Ya estamos. ¿Cómo es esto, Gonzalo? Ahora fuera esto. Para todos los fans de Vicente. Hijo de puta. Es que me voy a volver a caer. Ya veréis. No, ahí viene. Ahí viene. Vamos a verlo. Venga, venga. Vamos. La seta. Busca la seta, Vicente. ¿Dónde estás? ¿Pero por qué? No, no pases por ahí. Por aquí es mucho más fácil. Y se puede. Ay, Dios. Es que... Es que estás jugando a Mario Bros. De verdad. No hace falta hacer eso. ¿O qué? Mira. Por ahí ninguno de estos ha... 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 ha podido subir. ¡Ah! Uy, que me caigo. ¿Cómo que ninguno? Si yo he tenido que bajar dos, ¿vas a rescatar? Os lo digo por ahí. Por aquí, eh. ¿Ves? Mira. ¿Quién se ha caído? No va, por culo. ¿Y cómo te has subido? ¿Tú solo? A mí no me dejas subirme solo. Es verdad. Sí que me mario. ¿Dónde está la pole de aquí arriba? Ah, aquí. Ahora te metes aquí. Mira. Eh, mira. Dale, dale, dale. 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 Dale ahí. Ah, mira. Subimos los dos. Yo no. Mira. Por aquí. Pero... ¿Pero dónde me he caído? ¿Se ha caído? ¿Se ha subido? No, 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 no. ¿Se ha caído? Sí, pero... No se caído, de aquí los 3. ¡Ah! Así, Chico, como uno se hace. Ah, pero sí es más fácil por la piedra! Es más fácil por la piedra. Sí. ¿No lo haces todo ya? ¿Paso yo? Sí. O sea, tienes que volver a alguien a ayudarme. No, no, bájala, te metes... No, no, bájala de la derecha. Tienes que bajarla de la derecha. Ah, ¿desde ahí puedo controlarla o qué? Sí. Cuando esté abajo, te metes en la de la derecha y esperas un momentito y deberías subir sola. Así fue como hizo antes. Ahí está. Tienes que subir por la roca de la derecha. Por la de la derecha, por la dere... ¡Uff! Madre mía. Vamos, todos pa' aquí, chicos. Vamos. Venga. Vamos a perturbarse que no se puede caer. Que no. Verás como eso. Un poquito amplio. Levanta el faro para encender el faro. Hay que poner un encender... ¿Y se puede girar? Sí, mando, pongo la linterna. Voy. Hay que enfocar algo. Uno lo gira hacia los lados y otro lo gira hacia arriba. Tenemos que buscar algo, pero... Espera, eh... Ahí. Vamos a hacer algo, vale. Vamos a hacer algo, vale. Mismo. Pero, a compotar otra vez, sí. Hay otra ahí. Hay dos veras encendidas, supongo que faltan dos, ¿no? Hay otra abajo a la derecha. Otra abajo a la derecha que yo ya he visto. Es verdad. Sí, ahí abajo, abajo. No, no. Abajo, 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 abajo. No, no. Es que yo puedo... Izquierda y abajo. Izquierda, izquierda, izquierda. Para y abajo. Ahí. Ahí. ¿Qué hora? Falta otra, Tonsa. ¿Se ha apagado alguna? Puede ser. No, no, no. La de la izquierda no estaba encendida. Venga, chulo. Tengo el fondo de la alta. ¿Alta? Espera, espera. ¿Cuándo se lo voy a poner? Por aquí no creo yo que llega, ¿no? No, no, no. 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 ¿La izquierda? Vale, quítalo el almendro de ahí delante. En el barco nuestro no creo que se encienda nada, ¿no? Shhh. Pregatelo. ¿Para izquierda, izquierda de todo. Izquierda de todo. Pasado el barco, ya lo he visto. Hay que penderte entre las dos columnas estas. Entre las dos columnas. Ahí. Ahí arriba. Sí. Ahí vamos. ¿Dónde estaba? 5 manadas de... Las de pago, de verdad. Ah, sí. Ah, estaba allí ahora. Ah, ya tengo 175, ¿de qué? Eh, que vienen barcos. Ahora sí, ahora sí. No broma, no broma. Vienen barcos, eh. Un fantasma, ¿no? Sí. ¿Piratas? Vienen flotando. Vienen flotando. Esos barcos tienen muchos cañones. Y están muy guapos, de hecho. No. No. Arriba hay mucho a los bordes. Iba ahí a cañones. Está bueno. Otro igual de arriba los, eh. Mira que... Que agujeros los ha hecho en medio del barco. Señora, que ahí no se puede abarcar, eh. Eh, aquí había cañones, ¿no? Me da a mí la impresión de que... O sea... Abajo, abajo, abajo. De hecho, hay un personaje ahí escondido. ¿Dónde? Aquí abajo, donde... Vamos a subir el último... ¿Verdad? Hay gente. Sí, pero ese cañón está... Así está... Le están disparando. Es un fuerte español, por lo que veo. Hay dos... Ahora, en cada cañón hay... Hay un fulano. Menos uno. Vuelvo. Se pegan. Coyevits, cuidado con otro barco, eh. Ah, se están pegando, pero sin ansiosamente. ¿Y ahora? Ahora sí están sonando los de aquí. ¿Nuestro barco? Señala para allá abajo, pero no sé... Eh, señores, nos vemos mañana. Venga. Adiós. Se derraparon nuestro barco. No, como para el de en medio, de fantasma, quizás. Sí, ahora. El de la derecha. No, no, marca... En ese barco hay un señor. Eh, ¿quién tenía el farol? Yo. Y yo. Mira, yo por aquí me entra. Sí, aquí deben de faltar cosas, ¿no? A mí me da que nos manda para nuestro... Allá, allá. ¿Para dónde? Que la brújula marca bárbaro. Para completar la historia, seguramente, ¿no? ¿Vamos allá? ¿Es que bajamos? Sí. Aquí hay como por... Como... Claro, macho. Los cañones no los he dejado utilizar. Se van a pegar indefinidamente, ¿o qué? Puede ser. Me he acercado y ya he salido otro día. ¿A dónde te acercó? Ah, ahí abajo está ya. Joder. No me he bajado tan rápido, ¿no? Bueno, no me he quedado aquí con los cañoneros. Ah, nosotros estamos jalados del barco, eh. Están dando a nosotros, eh. Mira, tablas. Voy a aprovechar. Piñas. ¡Epa! A ver... No, marca para... Aquí. Para ahí. Justo aquí. A la playa. Hasta que no termine el diálogo, no sabremos... Ahora hacia adelante... No, marca justo aquí, sí. Si. Oye, para nosotros ahora. Mira a Rafa ahí, escondido allí detrás. Sí. ¿Hay mi tío en algún lado? ¿De aquí? No lo vi. Es complicado pegarse contra el fantasma, ¿eh? ¿Eh? Bolsa de munición más alta. Sí, sí. Hay una caja también para recargar. ¿Dónde? Aquí. Espera, ¿dónde está aquí? Aquí, donde estoy yo. Vale. ¿Dónde están los otros? Ah, vaya espada, se me ha metido. Voy a curarme. Es que se me está bloqueando la mierda esta, ¿eh? No dejáis uno, coño. Ya, hace rato que no veo a nadie, ¿eh? Porque me está atacando a mí. No chécate que estamos conseguiendo algo. Aquí. Mientras, déjame empazar el barco. La verdad que... Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Madre de dios! Madre de dios. ¡Ey, ey, ey! ¡Pobre madre mía! ¿Cómo pegan esto? Vale, 61 de 100. ¿61 qué? Mira, aquí hay una calavera... ¿Eh? Cuidado que vienen aquí a tomar por culo. Coño, ¿quién está usando el Franco también? Yo, este es lo que tenía. Coño, ¿y este cómo ha venido corriendo? O sea, que aparecen y desaparecen. Se aparecen encima. ¿Por ahí va? Te has matado. ¿He comido? ¿Hay alguno que te pegan unas a plaza? Te estoy sin comida. Ahí hay una parrida. Ah, pues igual. No, no, desaparece. ¡Ah, sí, ahí está! ¡Ah, mira! Ha bajado a ti. ¡Qué puta madre! ¿Dónde está el capitán? Pero que yo he estado usando granadas. ¡Dios! ¿Me estoy pasando un poco o qué? Pero mal que no estamos ahí delante. Joder, ¿cuántos tiros quieren estos para morir? No, no, tal. ¡Ay! ¡No! Pobrecío. ¡Munición! ¡Dios! ¿Dónde está munición? ¡Munición! ¡No sé qué! ¡Mierda! ¡Munición! 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 ¡Porque, si, de verdad! ¡Munición! ¿Dónde está? ¡Munición! ¡Munición! ¡Munción! ¡Munición! No le hemos hecho nada, ¿no? ¡Sí! Que no te da tiempo a leer. ¡Putas traducciones! Vale, brújula... Brújula para allá, ¿no? Para no? Punto de control. Vale, sí, portada allá adelante, ¿no? Hacia la... Hay que navegar ya. Yo creo que sí. Sí, hacia allá adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí hay comida. Y yo ya me llené, creo. ¿Quién aparcó el barco tan lejos? Mira tú. ¿Quién es...? ¿El piloto? El peor. El piloto aún no llegó. El peor. Está montado ahí en el timón. Es que está callao. Qué guapo, qué guapo está, tío. Lo de las claritas. Vale, está virando hacia donde tenemos que ir. El barco solo. ¿Estamos todos los barcos? Sí. Yo sí. Uy, irás, eh. Ahí, derechito, vamos. Creo, ¿no? No, no, izquierda, 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 izquierda. Sí. ¿Han clado o qué? No. Mirando, 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 mirando. No, no, han clado. Bueno, sí, han clado así, perdón. Perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué callao está Gonzalo hoy, ¿no? Eh? Sí, demasiado callao, sí. Demasiado callao, eh. Ahí ya estuve duros de cabeza y ando medio medicado. Bueno, no, no, no. El último anda a la derecha ya. De hecho, se está pasando la medicación ahora, me está preciéndolo un poquito. Siete, ahora caíse a toda la cabeza, ahora nos han dado a luz. Llegamos derecha. Está, 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 derecha. Derecha no, derecha, eh. Es que le pulsa con el shift a ver si va más rápido pero no hay tortillas, eh. Ay Dios. Es que vamos con las velas a todo trabajo. Es verdad. Bueno, yo creo que ya... Y hemos librado la parte de atrás, madre mía. Si esto es un portal, ya vamos bien. Si no es un portal, tenemos un problema. No, no, hay que... Hay antorchas... Hay que seguir por las antorchas, sí. Por las antorchas, vale, sí. Mira, mirad la brújula. No va a ser un portal, ¿no? No, hay que matarse en la cueva de ahí al fondo. Vamos a subir la vela de en medio. Hacia adelante. ¿Ves la cueva de ahí al fondo? Sí. Eh, no. Marca la recta, ¿no? Ay, ay, se ha vuelto loco la brújula. La cueva, la cueva, tiene que ser la cueva. Ahora, hacia adelante. Pero voy a subir velas, eh, un poco. Porque esa cueva me parece una mierda. Un barco adelante. Un barco. Sí, la brújula se ha vuelto loca. Hay que seguir a la brújula. Sí. Sí, marca hacia la cueva aquella, eh. ¿Por qué? ¿Por qué? Entrando el barco. ¿Por qué? Relaja. Sí, el viejo. Un viejo y una vieja van para Albacete. Por cierto, no sé si os fijáis, tiene un detalle. Cuando el galeón que nos hundió antes, tenía el mascarón de la perla negra. Balandro, eh. Era un balandro, pero el de mascarón puesto, tenía el de la perla negra. O lo regalan al final, o se lo compraron, eh. O sea, se puede comprar, que cuesta 16 pavos. He visto la gente que hay ahí, que tiene millones. Bueno, pueden comprar lo que... Lo del pirata del caribe, la equina era un dinero real, va. Pues, me ha pasado una cosa verde... Rápido de... Rapidísima. Que entra por ahí justo, ¿no? Sí. Es que yo creo que hay que seguir al barco. ¿Te doy un poco más de vela? Sí, porque no nos estamos moviendo nada. Ya que aquí tampoco hay mucha... mucho aire. Eras tú, eh. Rafa, a ver si quieres al otro arpón. Sí, sí, voy, voy. Ojo yo uno... Ojo yo el de la derecha, el de la izquierda. Yo con el catalejo os digo si nos damos a mano. Sí, pero vamos bien, maravilla. Ya, pero... Ya, pero si hay que meterlo en una cueva, ¿sabes? Es decir... Cada uno a un arpón, el otro con el catalejo y el ciego pilotando, ¿no? Yo creo que aquí tenemos el proceso del garibo, también. No nos vamos a dar. Vamos a quedar sin velas. Un pelín a la izquierda, Vicente. Sí. Ahí. Recto, recto. Recto y cuando estamos dentro tendrás que girar un poco a la izquierda. O cuando estamos dentro. Sí, bueno, ya clavo, ya clavo, ya pongo la pared. Derecha, derecha, derecha. Pégate un poquito a la derecha. No, va bien, va bien, va bien. No, creo que le vamos a caer. Ok. Bueno. A ver, hay que mirar la brújula porque... No sé si es la de la izquierda, o sea, la de la derecha es un camino. Creo que no. Qué alto, vamos aún así, eh. Puta niebla, parece que estamos pasando hacia León. Yo no veo niebla. ¿Cómo que no ves niebla? ¿Aquí dentro no? ¿Esto está oscuro? No, pues si está todo verde. Me lloré en la hostia. Bueno... Vete girando a la izquierda. Qué bajos de rendimientos tenéis algunos. La gracia, cabrón. Qué barato, hombre. Su voz tiene un tarjetón de la virgen, eh. Ya te lo digo. Esta agua aquí... Estamos entrando en una boca o algo parecido, eh. Pues eso parece una boca. Tengo todo en mítico. Sí, yo también. Yo no y veo niebla. ¿Habéis visto que está la 3060 baratita, Gonzalo? Sí, pero... La mandó Jesús esta mañana, tío. Si es que ando, madre, basta. Vale, ya va. ¿Cuánto está? 280 pavos. Y va mejor que la 4060 nueva. Sí, pero ahora van a sacar en agosto, o sea... ¿Por dónde? ¿Por dónde? No veo. Izquierda, izquierda, izquierda. La 4060 TI. Es igual, no me... Con 16, con 16. Sí, pero es que no va bien la gráfica. Vamos a ver, la 4060 TI no son 300 pavos, Rafa. Lo van a sacar por... Ah, no, no, a ver. Yo no... La normal está en 340 por ahí. Lo malo... Derecha, luego, derecha. Lo malo es que rinde menos que la 3060. Hizo... Rinde menos en potencia pura, pero... ¡Halo! Luego en juego... Luego en juego... No, no, en juegos. Y el XF de Show este... La IA... Renta... Renta por ahora. Probó... Probó... Probó una... Una 3600 XT, me parece. Y rinde más que la 4060. Y tiene... Para la derecha. Tres años. Y le costó 150 pavos, la puta tarjeta. A 3600 o 3700 XT. Sí, sí. Derecha, derecha, derecha. No, no, izquierda no. Izquierda no. Derecha. Ahí hay un... Una casa. Dejando el palo. No quiero ni mirar... Ahí está. Ahora tenemos que salir al izquierdo, si nos vamos a... Sí, sí. Nos vamos con izquierdo. Derecha. Derecha. No, no, no. Un curso de lunes. No hay un curso de brindas. No hay un curso de brindas. No hay un curso de estafa, no hay un curso de tesoro. ¡Ahí no! No hay un curso de flamia. Y el carácter está en la carretera. No hay un curso de brindas. Atracaremos a alguien, ¿no? Ah, no, los profesores españoles. ¡Eh! ¡El barco va solo! ¿Esa es? ¿Derecha? No, no, fue solo el barco, ¿eh? Algo hizo ahí. Una cura a la montaleza. No, no, por si acaso. No, habrá que atracar aquí, ya está. Atravesará, ¿no? Y que era un poco desante. ¿Derecha? No, no, derecha. No, no, vamos a atracar ahí, ¿no? Ah, ¿atracar aquí? No sé, de dónde es lo que indica la... La brújula. Es que no creo que tengamos que pasarnos esto... Uf, eso está enorme, ¿eh? Tiró a la ancla. Pégate más, ¿no? Sí, marca a la derecha ya. Tiramos a la ancla. No. ¡Para eso! ¡Vantalo! Yo esto la aparco mejor. No puede ser así que no. No puede ser así que no. Yo la aparco en milímetro, al toque, de hecho. Voy a cambiar, voy a cambiarme... Qué cabrón es esaís. Joder, aquí hay de todo, ¿eh? Madre mía, como corréis, cabrones. Me espero, me espero. Ahí pasa algo. Están en el barco. Vamos, Rafa. Se ha caído al agua. Ya está. Se pueden dejar bajar así, luego se saldrá pa'lante. ¿Qué pasa por traer la falda, Rafa? ¿Cómo? Falda escocesa. La falda. ¿Estamos entonces? Sí. ¿De dónde? Aquí. Aquí está pasando algo. Uy, alguien en el poste. ¡Ese de aquí es! ¡Eh! ¡Ahí al fondo! ¡Eh! ¡Que acabo de ver ahí al fondo a Jack Sparrow! ¿Qué? ¿Aquí? Se ha montado una llave, ¿no? Sí. No sé para dónde. Nos marca para la casa aquella, ¿no? Sí. Chicos. Los comunico que la mujer ya ha venido a buscarme, ¿eh? Vale, pues a ver si podemos acabar esta... ¿Y aquí? Dentro estaba el hombre este, ¿eh? Jack Sparrow. Aquí hay algo. Un diario. ¿Qué hacemos? ¿Arriba o recto? No, recto. Por aquí, por aquí. Sí, que hay diálogo. ¿Por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Pero por dónde habéis pastado, cabrones? Por el... Mira, Rafa, espera, Rafa. Rafa, espera. Me he ido. Sí, sí. Ah, ya estoy. Me he puesto a leer. Eres de cultos, hombre. Aquí no hacemos eso. Es básicamente seguir el... Seguir los pasillos, ¿eh? Yo llevo una llave y no se puede hacer. Ella abriste la puerta de allí. Ah, mercado. Ahí. Papá, mira. He puesto esto. Y mira este. Veinticuatro y sesiones. Ahí está. Ahí la llave del mercado, ¿no? Exacto. Hacia la derecha. Eh, se le ha vuelto loca la brújula a mí. El animal, ¿no? Claro, ¿eh? Sí, hay una especie de... Un burro o un barco, no sé. Sí. Qué raro. Pero bien, contra la... En el mercado. Aquí, estoy siguiendo a Jack. Estoy siguiendo a Jack Sparrow. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? Aquí, pero... Ah, sí. Yo estoy... Oye, yo... No había hallado el mercado que estaba detrás, ¿eh? Hay que pasar esto y está cerrado, así que... Por el mercado. Yo en el mercado estaba mirando a cuartas, pero no me ponía a abrir cerradura. ¿No? Aquí hay una... Aquí hay una polea. Sí. Dale. Pero espérate, que si es el tono de la llave hay que coger algo, que no haga falta nada. No puede. No puede. Ey, espera. No, aquí. Ya está. Se lo he usado. ¿Te he quitado algo o...? Estoy dentro del mercado. Mierda, que ya... ¿Se necesita farol? Vale. ¿Quién tiene el farol? Yo. Perdón, torcha. Usar caja. Vale. Ya he encontrado por dónde tenéis que subir. ¿Venir aquí? Sí, sí. Ya que estamos aquí... Aquí hay dos faroles. No. No sé. ¿Para qué es? Igual no se hemos dejado algún farol por ahí. ¿Y ahora por qué no se mueve? ¿Hay alguno más por aquí? Aquí hay alguno apagado, pero no sé... No. Aquí no me sale mensaje. No. No sé. Igual es como en accionar o algo así, ¿no? Entenderlo todo. ¿Y estos? Jejeje. Gonzalo, para arriba. Espera, que es este Hugo, ¿no? ¿Dónde está Hugo? Subiendo, subiendo. Pero ¿por qué no han sido los dos de una? Porque me ha ido demasiado. Llega a sube, pero creo que se ha movido. Ahora. Aquí, está bien. Hasta luego, Gonzalo. No, no. Hay que seguir, ¿no? Aquí hay que seguir, ¿no? Al otro lado. Al otro lado habéis saltado mal, yo creo, eh. Pero yo creo que esa se puede utilizarla. ¿O no? Yo aquí tengo polea. Ah, mira. Hostia. Os va a encantar esto. Eh. Os va a encantar. Me ha mandado al barco. ¿Eh? Me ha mandado de nuevo al barco. Me ha mandado de nuevo al barco. ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? No. Ya me pasó el otro día también. Me debí meter por algún muro raro. Sí, me debí meter por algún muro. Y me manda de nuevo al barco. Voy, voy. Podré abrir esta puerta para que entre. Es fácil o algo. Voy por aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer el serio. No sé, Jim Carlos. Como Vicente tenía que saltar eso que no saltó. Coño, que salté y entré. Pero vi entrar por algún muro. Claro, claro. Claro. Pero porque... Es que te falta la parte guay para saltar, ya verás. Pero porque no se mueve la palanca esta. La patafón esta. ¿Qué patafón? Voy, 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 voy. Vete allá. Es que tiene que haber un muro de este lado. ¿Pero cómo estás ahí, Rafa? Porque... Para esperar. Mira, que patafón desees, quiero escuchar 10. Es de la tena. Esa plataforma solo se mueve desde este lado. Oh, no. Vete allá, chico de mi amor. ¡Eh! ¡Sendránganches o ruedas! Ehhh, enviarlas a David Jones. ¡Es el oro que me ofrece! ahora una casa esto estoy grabando y estoy junto a las no por aquí pues estoy en la plaza esto bueno queridos televidentes de tweets vamos a hacer una retransmisión en directo desde el canal que tengo acceso o sea ese punto tv me voy a quedar aquí para esto no hay no ahí no adiós vale es que antes sí que salte ahí y que te dije vicente te dije país no vicente muy bien queda una otra la venga venga ahora muy bien vicente No, no, ahí no, fíjate, no, fíjate. No, que por ahí te manda por el barco, cuidado. ¡Ah! Quiero buscar… Pero… La madre que… Una tentativa, Fred. ¡Adiós! Hostia, ahí son cuatro altos. Quiero que pases como de menos del 5%. Pero no… ¿Qué lo hacéis, corriendo o caminando el salto? No, no, no se sabe, corriendo. Corriendo. Como no corren… Como no corren… Como no corren… Llegar al borde… Porque si no… Ya te saltas. Mira, con mando como Gonzalo, ¿no? No, estoy con teclao, que es peor. Otra… ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, hombre! Me caigo. Como me caiga, ya sabéis que tiene que venir alguien aquí, ¿no? ¡Yo no voy a ser! Te toca a Gonzalo, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Venga, todo bien. Bueno, el tipo este ha subido con la mierda esta y está por aquí. Si le ha dado tiempo de escapar, ¿no? Por la derecha, ¿eh? Por aquí hay alguien que baja y otra cosa que sube, ¿no? ¿Por dónde? Aquí no hay nada. No hay nada. Vale, está siempre aquí abajo, ¿no? Sí. Aquí, aquí, aquí está, Jack. Hacia abajo. Abrir la puerta. Ahí está. Hostia, pues estáis aquí ya. O la llave, supongo. A ver, la hemos sabido. ¿La ves esa llave? No es una llave. Es un cacho hueso. Ah, que tiene una llave en la boca. Sí. Hay que abrir esta cerradura. ¿Dónde se ha ido el perro? Por aquí, por aquí están las guayas. ¡Epa! ¿Listo? Las guayas del perro. Se ha metido por este agujero, tío. Ahí no entro. Chicos, dan media vuelta. Por el pasillo. No te lo has visto, dale. ¿Dónde están las guayas? Ah, vale, bien. Hace falta para aquí. Para abrir la cancela. Hay algo que me falta, ¿dices? No, no, no. No sé. Ábreme aquí. Oh, 2500. Aquí. Nivel 52. Aquí. Ábreme. Hay que abrir esto. Aquí. ¿Qué haces ahí? Tenés que subir por la escalera. Por favor. Ábreme. No, no. Esa no se abre. Fuera. Paga la llave. Que la alumbra. Paga la llave. Que no me sale, Pauly. Toma, te la paso. Toma, cógela de ese lado. Ah, bien. Pero no tiene la llave. No, pero sí. Para mí no se abre. Anda, que no. Anda, que no. Hostia. Claro, después nos saltamos historia. Ya verás, ya verás. Hombre, antorcha. Hace falta llave. Esa. Ya me la he quitado. Ya no la tenemos. Polea, de esas que os gustan. Joder, macho. Poleas, plural. Vale. Una de subir y otra de bajada, ¿no? Hay una armería aquí, eh. O sea, que algo va a hacer falta. A ver. Esta hace. Esta. Separa esta puerta. Esto de aquí. Venga, subiros. Mirad que unas son verdes, eh. Son fantasma. Tiene que haber otra. Dejada. A esta. Qué revolves. Tiene que haber pasado algo, Dieu. Algunosicherung. Sacamos segunda parte. Joder, para todos parados, parados. P sees Nholcantos se han encendido. Al agua, me ido bien. No tengo clara de qué punto. Tiene que estarla presente. Dos espectadores, papá. Dos espectadores. La otra polea? Aquí. El pirata este está sujetando una polea, pero ahora creo que no pasa nada. Falta otra polea más ahí. Aquí no hay más. El pirata está sujetando una polea de la mano. ¿El de aquí abajo? No. Sí, sí, es de ahí abajo. Sí, pero es de los barrios. Ahí al fondo se puede ir. Hay algo. Aquí hay algo. Vale, el libro otra vez. Vale, yo creo que tenéis que pasar de las poleas. No. Aquí hay algo. Vale, yo sigo creyendo que tenéis que pasar de las poleas. Bueno. Sí, yo voy con Gonzalo y marco por aquí en el otro lado. Aquí estoy viendo... Marca ahí arriba, pero no podemos ir ahí arriba. Unos cerdos. Marca ahí arriba porque habrá que ir por allí detrás, eh. Donde estaban las poleas, eh. No, pero aquí hay una playa. Marca para atrás. Aquí hay una playa, chico. Sí, pero esto ya está por fuera, eh. Sí, marca para atrás. Marca para dentro ahora. Marca para dentro. Hay que ir allá, ¿no? A las poleas. Ay, como se hará polea. Sí, bucea. Ahí va ahí más rápido, eh. Nada, ahí más rápido. ¿Sí? No. No, a mí se me activa el teclado este. Más rápido de bucear. Lo que es rápido es hacer esto. Sí. Ey, ese es el truco de la espada, ¿no? Sí. No sé cómo se hace, pero... Con mantenerla apretada. A ver, el botón. El borde mirándote al mar. A ver, vamos a mirar. Esto de aquí... El viejo se puede salir, tío. Vamos a que eso vamos por la escalera, para ahí, tal. Escalera de pelear. Escalera. 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 Esta mierda de aquí se puede... Romper, joder. Vale. Aquí hay otra polea, aquí detrás, eh. Ya está, ya está. Ya se puede avanzar, eh. Ya saco ahora que faltaba. Escalera de la batería a mí, tío. Se tiene que mover la polea, eh. Vale, esto se mueve solo. No te baja. No, baja no. Tiene que avanzar la polea. No, no, le digo. Pero eso es normal. Porque los móviles nuevos pasa eso. No. Aquí no se llega, eh. Está bien. Está bien. Entonces, ahora, ¿cómo subimos? Pues, saltando por ahí. Saltando de una plataforma a otra. Vamos a avanzarlo, súbete ahí. Vienes el que está ahí a fondo. Y hay que avanzar la plataforma esa, la inicial un poco. Avanzarlo un poco. Pues ya está avanzado. Sí, pero... Vale, espera. Vale, vale. No sé dónde que salta. Alta, lo que no es ahí. No, no es ahí. ¡Ah! ¡Esa estaba bien! ¡Esa estaba bien! Sí, pero no llegamos del... No llegamos del otro lado. Sí, yo he llegado. No estoy aquí. Ya está. Ah, que hay que saltar de... De una a otra, claro. Vale, pues a mi no me deja subir por la puñita de escalera al estado. Ahí. Desde ahí. ¿Qué falta? Está a costa. Voy a ver. Un poco rata se ha avanzado tanto. Mira, aquí en el pozo que ponen usar folia. Vale, ¿por dónde habéis pasado? Por aquí. Por el túnel. No hace falta una llave. Para mí que tiene que estar en el pozo. Qué pinta. Hay que coger... Pero del tesoro, pone. No de la puerta. No, abrí, abrí. ¡Anda! Ya creo que hemos terminado. ¿Se puede coger algo? Fotos. Fotos, fotos, fotos. Fotos con el farro. Despararos. Vuelven, larcenía, escalduggería y persnickety. Hazla bailando para... Para poderte poner tercera persona. Ponte, ponte. No se ponerme en tercera persona ni bailar. Así que... A la Z. A la Z. Y haz un gesto que te ponga tercera persona. ¿Qué pasa? Eh... 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 ¿Eso es mi flash? ¡Jajajaja! 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 ¡Lo encontré! ¡Eso quiere decir que el Sparrow debe estar aquí y todo! ¡Seguirá la ciudad! O sea que no era el de verdad, era un fantasma, ¿eh? ¿No? No, pensaba que iba a terminar mis 100 llaves, pero no. Me tiene el pinto de ahí que está llegando al final, ¿no? Llevamos ya mucho. Sí, pero nos llevó a atravesar el puñetero mal este. Estos son de verdad, ¿no? O sea, de matar. ¿En serio que con el trabuco nada? Creo que hay un problema en el pueblo. Llevando fuego. ¿Qué nos manda por ahí? ¡Hostia, hostia! Eso es muy real, ¿no? ¡Hola! Sí, es real, sí. Bueno, entonces tenemos que atravesar el reloj, ¿no? Seguro, ¿no? Eh, joder. ¿Tú le has parado abajo? Eh, no. ¿Viste la brújula? ¿Viste aquí? Sí. ¡Cuálito. ¡Cuálito! Yo creo. Soy azúcar, eh, a ver el pez. Nos han cerrado ahí. ¿Y esto? Uy, va. No se puede salir. Sí, ahora hay que matar a todos. Vale, ahí. Tengo munición en algún lado. En el suelo. Te la quedan ellos. ¿Se ha tirado al fuego? Yo no he sido esta vez. Yo. Lo va a poder haber quemado. Ay, a mí también ahora, venga. Mira, aquí hay una caja de munición. Otra vez. Seguí. Prohibido usar esa entrada. Esa entrada la he usado yo antes. Joder, es que, tío. Bueno, esta no es usada bien ahora. Ya. Ya está. Ya está. Por el suelo, por el suelo. Ah, no. Aquí, aquí. Aquí hay otra. Aquí hay munición. Pásalo. Aquí hay. Ya tienes. Ya tienes. Se ha abierto la puerta. Y... Y por aquí. Hostia, han cerrado, coño. Cabrón. Se nos ha cerrado en toda la casa. Sí. Pero aquí habrá que pegarse otra vez, ¿no? Efectivamente. Bueno, han cerrado, pero esa está abierta. Aquí hay munición alguna falta. Hay comida. No sé yo. Hay comida en las cajas. Venga, que salgan los malos ya, hombre. ¿Qué pasa? Sí, capitán. Vamos a cargar y darle con el grande. Tengo cosas de esas que te gustan. No, no, no. Pues dale. Me espera que se pongan ante vosotros. Que no es la tinta. Jajajajaja. ¡Qué puta! ¿Por qué siempre tengo descargada la puta estroqueta? Me había pillado. Pero ¿quién me ha quemado? Ahora puede haber varios culpables. Se ha muerto. Yo no quiero. Cállate. Cállate ya. Unición. A ver. Por un puerto. Por aquí. Estamos ya en el barco. Y dice que pa'lante. Ah, por ahí. Un punto de control. Pues sí. Yo tengo la cena ya también preparada. Vamos a salir. Un punto de control. Hay un portal ahí, parece. O algo. Sí. Vamos a darle pa'lante que seguramente salgamos del mundo este. O la perla negra, eso es. No, la perla negra está en el fondo del mar ahora mismo. No, mirad, mirad. Subimos el ancla. Muy grande. A ver, Gonzalo. A ver. A fondo ahí. Entre la... A la izquierda, a la izquierda. Donde hay que pasar. Puede ser que sea la perla negra saliendo. Sí. Es que es claro. Sí, sí, sí. Puede ser, sí. Venga, vamos a grabar. Ahí está. Ya queda. Habrá que seguirlo, muy probablemente, a la perla negra. Sí, por la izquierda de todo, ¿no? Mierda, sí. Sí. Sigue a la perla negra. Ah, sí. Vale. Sigan desblojadas. A ver. Vale. Vale. Vengo una segunda. Eh... Por aquí. Entonces tengo que buscar a la jefa. Si no acaba el portal aquí, lo dejamos, ¿vale, chicos? Vale. Sí, como tenemos puntos de guardado recién hemos puesto. Supongo que la próxima vez se irá a botar y se irá a dudar de aquí. Igual habrá que ir a algún sitio. Si no, porque es a punto de avanzada. Vale, hemos hecho lo del perro. La vida pirata. Yo creo que estamos en el final. Porque en el libro aparece lo del perro también. Vale, espera un barco, ¿no? ¿Se ha luchado? No, ese es entre ellos, creo. Es Daveyons. Es Daveyons ese, guapo. Oh, qué guapo el barco de Daveyons, chaval. Ojalá poder llevarla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya estabas orientando, chaval, ahí. Sí. Vale, eres un sumergido. Es el más grande de Daveyons. Ahí quiere 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 la horizonte izquierda. Hay un único farol. ¿Por ahí un farol? Sí. Estrellate contra él. Creo que es lo que nos están diciendo. Eh, mirad la orúcula, a ver para dónde. Sí, hacia delante, hacia delante. Pero delante, a la derecha del farol o a la izquierda? No, reto, reto. A la derecha. Vamos bien. A la derecha del farol. Sí, tal como vamos, tal como vamos. Eh. ¿Ha aparecido? No, 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 no. Oye, aquí que se pesca. Ahí está la vela todo trampa. ¿Se pesca algún peces extraño? No. ¿Para qué? Para ir a buscar a mi madre. A mi madre, a mi mujer, tíos. A tu madre, a tu madre. Eso. Eh, mira, algo en el agua. Sí, del barco. Otra vez aparecieron. No me va a tocar. El barco a la izquierda. Algo va a salir por el... Ah, no. Algo sale por nuestra izquierda. Otra vez. Otra vez. Qué billones. ¿Me metemos? Ay, que bien vendrían unos cañones frontales. No, no hacemos nada, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, Gonzalo, unos cañones frontales o traseros que bien nos vendrían. Joder. A lo menos los nuestros para que no podamos... Si no sería muy fácil matar a la gente, eh. A nosotros nos faltan cañones en manos. ¿Por fuera? Uy, se acabará la música. Pa' delante, reto. Ahí está, pa' delante. ¿Está volto loca? Eh... Un poco a la derecha, eh. Un poco a la derecha, sí. Un poco a la derecha. Sí. Un poco a la derecha. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Sí. No, no. Lo harán calcularlo y ya tienen un poquito de tapete. Allí por la izquierda va a sumar algo. Sí. La perla está allí. Y el otro... Vivo. 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 Uy, está muy bien Ahí va a mirarlo Sí, sí, mira Lo tiene atrapado Eh, probablemente hay que irse ahí A la derecha, ¿no? Ok Oye, que vamos a ir fuera de billón Vamos a pasarle por el medio El holandés es rato, tío Vale, se lo ha tragado Vamos a ver como fuera dentro Venga Un duro Va, tío Aquí es donde mataron la película Hostia, hostia Uy, qué No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no Use the switch Hay un barco al fondo Tabernadas Esta lesión es interminable Es enorme A ver si nos da punto de control aquí Hay que meterse en la En la isla esta Sí Marca a la izquierda Hay un muelle ¿Dónde? Subimos, vela Subimos, vela Tiro ancla y... No, no, vela, vela Vamos poco a poco Cuando pueda engancharme Vamos poco a poco Tiro 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 Agujero ahí a la izquierda Prepárate para el agujero que hay ahí Tiro porque... Tira, qué lejos hemos quedado No, subimos ancla No, no, mira Se... Se salta por el palo, hombre Hay que virar un poquito Mira, sí, vamos Bueno Lo dejamos, chicos, en fin Si, a punto de control No, 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 el relato a este El punto de control lo dio al finalizar dos Claro Claro, pero... Eh... Otra hora, por lo menos, eh Vamos, hombre Te he contratado de unos cuantos, eh Si, no, pero yo tengo unos calamares ya Que me van a estar más presas que... No, 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 no No, 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 no Entro? No, 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 entro Si no nos da entro, ya está Uh, qué escopetas mal guapas hay aquí Si ¿Veis? Si No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Bueno Punto de control Eh Punto, punto, punto No, no, no No Es Está bien, ahí vamos. No me digas, eres hiburista. Considerando el suceso de tus esfuerzos anteriormente. Perdóname si intentaré tu asistencia frente a mí. Además, no estoy presente en necesidad. Este es el primer lugar que he encontrado aquí donde todo el mundo aprecia. Mi única, la uniqueness. Y nadie ha intentado lograrlo. No, 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 no. Tengo un coche. Porque tengo una eternidad de historias para contar. Hay una puerta aquí como la de los muertos. ¿Marca el barco? Bueno, no piensas que eso me va a tirar de aquí. ¿Seguro? Si te pones aquí un marco de adentro. La marco de la que pasa. ¿Habéis visto la puerta de abajo a la izquierda? Oh, sí. Y ahora, un día habrá chance. Ya está. Ya está. Ya está. No hay nada para mí. Pero habrá que esperar a que se calle. Ah, porque está aquí. Ya está. 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 Seguirá si se acaban. Yo lo llevaré a mi compas. Si os quedas tan lejos. Me lleva mi brújula, de hecho. Pues ahora sin brújula, esto está acabando. Relato, feroz y desbloqueado. ¿Ha terminado o tiene que ser apuntado a comprar? Espera. Relato se ha añadido al... Por suerte. No sé si merezco eso. ¿Comed plomo? ¿Dice alguien? Ni siempre. Ah, qué susto digo aquí. Igual estamos ya físicamente fuera, nos están reventando. Está marco fuera ya. Me ha saltado de Jack Sparrow a... ...a la carta de la droga. Al peor pirata de todo. ¿Qué falta de ir para la foto? Ahí, ahí. Quietos, quietos. Ahora os mováis. Vas para adelante, vas para adelante. Vas para adelante, Gonzalo. Ahí. No, no, tú mira para mí. Bueno, así. Ahí está. Está bien. Lista. Ahí está. Bueno, es que... ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? Entiendo que no. ¿Al barco? Supongo. Ah, joder, hemos dejado el barco de culo al portal. Joder. Aquí está Jack Sparrow. Sí, hay un portal ahí. Vale, pues venga, el portal. Vamos. El portal ha terminado, venga. Al abordaje. Al abordaje. Talá está agolfado hasta dentro de dos o tres días. No le vuelve a dejar flabufer. Probablemente. Vale, pero mañana trabajas. Mira, ya está todo listo, ¿no? Mañana no trabajas. Mañana no trabajo, pero está... Qué puta mierda. Habéis tirado el timón, supongo, ¿no? Sí, sí, está girado. Hostia, se ha subido con nosotros. Hostia, se ha subido con nosotros. Sí, pero... No, pero saldremos por aquí los dos. No, pero saldremos por aquí los dos. Voy bajando vela. Voy más rápido. Voy más rápido. Pero ahora el giro va a ser de tres gáneros. No, pero he bajado. No, voy a bajar la pequeñita. Y alguien ha bajado la de en medio. Venga. Vámonos. ¿Me he hecho banco ahora? Vale, rumbo al Sea of Thieves. Venga. Rapidito. Y aparte nos pone viento en cola también. Al mar de Lola. Lo ladrone. De los chetos. De los chetos no. De la gente que sabe jugar al contrario que nos hace. Al parecer, yo he visto videos de gente que se hace invisible. Vale, yo estoy en la parte de abajo del barco. No estoy arriba. Con la perla negra al izquierdo. Y a la derecha y más allá. ¿En serio? No, pero esta es la pantalla de carga entre un mundo y otro. Creo que sí. No. No. Pues venga. Tenemos el barco. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Ah, por otro lado, ya lo he olvidado. Canción de despedida, Gonzalo. A ti. Uy, ya ha desaparecido el alfaso. Vuelve de la tierra de los muertos. Estoy empezando a hacer un hábito de eso. ¡Aaah! ¡Avaz ahí, amores! Falo, al sumate. ¿Qué? Recación. ¿Qué? Suma, hombre. Justamente nos tenemos un ejército muy excesivo. El tiempo era para poder ir por el ataque todo sin considerar un místico, imaginable, menudo haftante. ¿Está ese ese instrumento? Es el de levantamiento en barra fija. ¡Ah, hostia! ¡He acertado! ¿Había que tocar? Esta será una fantástica historia, esto es de que ha estado en el mundo Mira, mira, mira! Esa isla de la que venimos Ahora si la podemos emborrachar, la vamos a poner a dejar res mal Ahí está, a ver, poneos mierda, se me ha movido Poneos mierda y ahora, ahora no puedo, ahora estoy volando Ahora está guay así Pues eso podemos hacer Esto, queda descuadrada pero... Ahora, foto ahora, foto ahora, foto ahora Está en los tercios del barco Venga, rápido Bueno, otra misión no ha acabado Es enorme el barco, eh? Si, es un trasto, tío Está guay Es enorme y nos lo hunden con dos gamaditas de nada En total tiene cuatro pisos, eh? Cuatro? Hombre, el menos uno, el menos dos Ya, ya estoy todo ardiendo Ya estamos ardiendo todo Ya estamos ardiendo todo Y la... del timón Estamos todos ardiendo, es verdad Bueno, pues entonces ahora ya está, no? Si, me enseñaré a foto Si, surcando con otros jugadores Si, parece, si Si, bueno, ahora solo queda una cosa No echéis el ancla No echéis el ancla Ya, nos está hablando ya Que es para reunirnos con nada, eh? Es verdad Hostia No, no No Pasado, no? Lo que también sigue todo, tío Eh, la siguiente misión sigue bloqueada No sé como lo veis Como uno esté terminado, parlo, eh? Tengo pruebas, tengo pruebas He pillado a Gonzalo Quemando el barco Hay algo ahí en medio, eh? Hostia Era una botella Es un libro capitaneado Es un libro capitaneado ¿No? ¿Y eso qué es? Eso se puede vender, tal Eh, pero solo en la parca Ah, vale A ver A ver A ver El barco ya se está quemando Nos vamos, nos quedamos conectados Y Gonzalo va a venderlo Pobre barco Vale Yo me tengo que ir, chicos Lo siento, vale? Sí No, no No, no ¿Para qué lo quemáis? Es que si no quemamos el barco No tiene, no mola Ya Venga, chicos Venga Ahora vos Os pongo las fotos ahí después A ver No, 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 no Aquí Esta 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 No Hasta aquí Sí, no Pues bueno, guapo Ay, que se me ha quedado todo bloqueado, ¿o qué? Esto Para ahí Me he descargado la aplicación Pero no la aplicación Eh Una que viene ya premontada Y va como un tiro De telegram Ahí están las fotos Se me ha quedado bloqueado Vuelvo, tío Eh No tarda en salir un montón, eh A mí cada vez que carga algo se me pone disco duro loco Vamos, Simba Pues caramba, viña Vamos Vamos Bueno, guapo Bueno, hablamos entonces Venga Hasta mañana Chao Hostia, yo tengo el directo todavía visto Ay, fin